¡Atención soldados, científicos, aventureros y prodigios! La Overwatch World Cup necesita héroes y vosotros decidís quién responde a la llamada. Chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es GodlikeSwadow y estamos hoy en Overtalk, el programa de Overwatch donde hablamos de Overwatch. Dos cositas, primero hemos cambiado el horario solamente de este programa, ¿vale? Este programa va a ser hoy a las 11 de la noche, como podéis ver porque estoy aquí. Y va a estar hasta las 1 y es un especial, es el especial Road to the World Cup. Una serie de programas que vamos a realizar para que os enteréis de lo que es el Overwatch World Cup. Toda la información relativa con el evento, todo lo que Blizzard quiere poner y todo lo que va a suceder con este magno evento. Y toda esta información y todas las entrevistas que queremos hacer las vamos a ir haciendo los lunes, como todos los días hemos hecho Overtalk. Es solamente hoy que hemos cambiado la hora del programa. Dicho esto, chicos y chicas, y aunque vamos a hablar muchísimo de este World Cup y vamos a hablar también de otras cositas, para aquellos que no les interese el World Cup, al final del día vamos a hablar también de los dos nuevos parches que han surgido. El parche del 2 de agosto y el parche del 9, que fue ayer. Y también vamos a estar hablando de Sombra, quién es y por qué debería importarte. También vamos a hablar de eso. Pero antes que nada tenemos a gente de muy alta estima, gente muy importante que se ha venido hoy con nosotros al programa. Así que los tenemos que presentar y tenemos que darles las mayores gracias por estar hoy aquí. Así que voy a desmutearlos, que los tengo atrapados ahí en mi esto de Skype. A ver, para empezar tenemos a uno de los jugadores y managers del team Muyallos y nuestro colaborador Ciclón. ¿Cómo estás, Ciclón? ¿Qué hay? Buenas noches, Suadu. ¿Cómo va todo? Pues bien, bien, va bien. Lo que yo voy a es a pillar un poquito de música. Voy a cambiar la canción esta, me gustaría poner esta canción de World Cup. Cámbiala, cámbiala. Buenas noches a todos y bienvenidos, ¿no? A este, nuestro programa, que ya es habitual, ¿no? Este tipo de saludo y saludarnos siempre entre nosotros, ¿no? Aunque estemos todo el día después pegados el uno con el otro. Esta es nuestra pequeña introducción antigua. Y básicamente, bueno, pues Ciclón, que ya sabéis quién es de sobra. Me acompaña en todos los OverTall, que es un tío genial. Y me ayuda a prepararlos también muchísimo. Y va a estar con nosotros hoy, bueno, pues hablando de todos estos temas. Y vamos a tener la gran suerte de poder entrevistar no a uno, no a dos, sino a tres jugadores que han recibido invites de esta World Cup, estas invitaciones que mandó Blizzard. Y vamos a empezar ya a contactar con ellos, ¿vale? Porque queremos hablar con ellos para saber su opinión. ¿Qué jugadores van a estar con nosotros? Estaréis preguntando, oye, Suado, ¿quiénes son los que van a estar con nosotros? Bueno, pues va a estar LinePro, que yo creo que lo conocéis también. Al chico LinePro, uno de los jugadores con mayor nivel de aquí a España. Tendremos también a Otaxx, The Watchmen, ganadores de todas las OriginCups. Bueno, jugaron la primera que jugaron, quedaron segundos, luego empezaron a ganar y luego llegaron los chicos de Nadine Ophara y Nadine Ophara les echó del trono. Y por último, tendremos también a nuestro compañero y colega IDDQD, que se ha pasado muchas veces que ya no es IDDQD, ya no es IDDQD, porque obviamente se confundían con el otro jugador, con el otro IDDQD. Vamos a estar con lo que viene siendo Human Overwatch, se llama Human. Ahora tenemos que preguntarle por qué se ha cambiado de nombre. Pero vamos a ir viéndolos. Voy a intentar llamar a ver si puedo. A ver, espate. Vamos a ver. Vale, vamos a ir metiendo a la gente a la llamada. Y mientras tanto ciclo, cuéntanos un poquito qué tendremos en general, de qué vamos a hablar hoy con el Overwatch World Card, porque la gente dirá, bueno, a ver, es un torneo y participan naciones, pero ¿qué es lo que tengo que saber de este torneo en general? Hombre, de este torneo lo que tenemos que saber es qué significa para nosotros ese formato, ¿no? Quiero decir, habrá gente que no sepa realmente lo que significa o cómo son elegidos también, que lo veo muy interesante, cómo son elegidos estos jugadores como, digamos, aspirantes a poder ocupar una plaza para poder ir a esos mundiales, ¿no? Ya sabemos que estos mundiales van a ser en la BlizzCon. Van a ir equipos tanto de Europa, de América, como de Asia. Y bueno, estará una selección con los seis mejores de cada país y se mandarán todos ellos a jugar en la BlizzCon. A ver, espate, espate. Más que World Card, porque sinceramente... Espérate, no, un momento. A ver... Ahora, sí. Más que el World Card, y perdona que te corte ciclón, lo que a mí me interesa es IDDQD. ¿Por qué te has cambiado de nombre, tío? ¿Esto qué ha pasado hoy ahí? ¿Qué tramas te traes? ¿Por qué eso de meterte human de golpe? ¿Esto qué es? No, a ver. En Europa, en Fanatic ahora mismo, hay otra persona que se llama IDDQD. Y en todas las partidas que jugaba, en Quick Game, en Competitivo, en Scrims, me preguntaban, ¿eres el IDDQD de verdad? Y yo como... ¿Por qué...? A ver, es como... IDDQD viene del Doom, ¿vale? Si tú escribías IDDQD, pues te daba modo invencible. Sí. Y pues me lo ponía... Me puse ese nombre de coña y me llegó llamando así en juegos mucho tiempo. Y en todas las partidas, si no me confundían con el IDDQD de Fanatic, me confundían con Milikwa, que también se llamaba IDDQD en el counter. Bueno, chicos, pues déjenme presentarles a dos jugadores muy estimados. Tenemos a LinePro aquí, que no solamente es jugador, es uno de los mejores streamers de Overwatch de aquí, de España. ¿Qué tal, LinePro? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por venir. Buenas. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Nada, tío. La verdad es que yo sé que estás súper ocupado siempre, estamos todos siempre arriba para abajo y es de verdad un honor que puedas abrirte cinco minutitos y venirte con nosotros para hablar de este Overwatch World Cup. Porque tenemos mucha información que comentaros, chicos. Por desgracia, lo voy a decir ya, Blizzard no ha filtrado nada. Estábamos hablando con Blizzard, le hemos intentado a ver si sacamos algo de la empresa, pero no ha filtrado nada, no nos ha contado nada nuevo. Así que, por desgracia, pues como que no puedo decir que traigo información fresca hoy, pero sí hay mucho que revisar. Sí hay mucho que revisar y antes de continuar hablando de eso, también os presento a Human, un jugador que no conoceréis porque nadie ha hablado de Human, pero va a hacerse un buen nombre. Va a hacerse un nombre muy famoso, Human. Que, por cierto, que te voy a preguntar, Human, antes de empezar. Human, ¿no? ¿Lo pronuncio bien? Sí, 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 Human. Humano, tío, en inglés. De Human Hefner, ¿no? No, de Humano. Que te voy a preguntar rápidamente, Human, al final, ¿cuáles son tus planes? ¿Vais a mantener en Adinos Pharah? ¿Queréis jugar ahí en ese entorno? ¿Estáis buscando una squad? O eso es una pregunta rápida que meto ahí. Es una pregunta que no se puede responder. ¡Uh, secreto! Entonces, ¿hay una squad que puede estar interesada? Bueno, no me respondas. No puedes, no puedes. Si no puedes, es porque están hablando a loco una squad. Ya os lo digo yo. Así que... ¡Ah, te he trincado! Bueno, sea lo que sea, os deseo mucha suerte. Yo sé que hay muchas squads intentando pillar gente. De hecho, hoy una me ha preguntado también y le he señalado a vosotros. Así que... Espero que os hablen y demás. Así que, bueno, pues espero que todo vaya muy bien con el tema de las escuadras. Overwatch World Cup. Vamos a centrarnos en el tema del día, ¿vale? Que me salgo por las ramas. Vamos a ponerlo en pantalla. Bueno, nos despertamos un día. Estábamos en casita a los cuatro. Ciclón estaba durmiendo. Yo no duermo. Line Pro acaba de hacer streaming. Y de DQD por aquel entonces se despierta una mañana y ve un correo en su cuenta de Google Gmail. El correo lee así. Bueno, voy a coger uno de vuestros Twitters. ¿Alguno tiene el tweet que haya puesto? Yo te puedo pasar el mío si quieres. Yo, pero en el mío solo puse que me había seleccionado, no puse el mensaje entero. Bueno, pues... Te lo paso yo el mío, que está fijao. Ah, que está fijao y todo. Míralo. Vale, pues aquí lo podéis ver, ¿vale? Podéis seguir a Line Pro, por cierto, en Twitter. Arroba Ivo barra baja. Que caca nunca ha entendido el porqué de tu... A ver, Ivo es una acortación de mi nombre entero, ¿vale? Al igual que a los Alejandro se le llaman Alex, pues a mi nombre entero se le llama Ivo. Mi nombre entero es Iba Ilo. Y cada K es de mi apellido. Yo no soy de España, soy de Bulgaria y una K significa Krasimiro, que es mi primer apellido, y la otra K significa Koler, que es mi segundo apellido. La razón por la cual no es arroba la impro es porque hay una compañía china de no sé qué, que está inactiva que ya tiene arroba la impro, así que me puse mi nombre y me sapé yo. Vale, yo me puse suado porque me he equivocado escribir Shadow. Me quiere así para toda la vida. A ver, despertamos con un mensaje que yo me desperté y vi esto y yo me quedé como, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no tenía la menor idea. Estamos, de hecho, muchos comentaristas y mucha gente de la escena estamos comentando el tema de que, oye, para Blizzconn sabíamos que iba a haber algo, lo teníamos ya... Nadie nos había confirmado nada, pero era algo obvio, ¿no? Quiero decir, era algo que sabíamos que iba a suceder, pero no sabíamos con qué formato Blizzar se iba a presentar, que... que iba a pasar, que iba a pasar, pues no teníamos la menor idea. Entonces, nos salta este mensaje y básicamente, bueno, pues lee así. Hola, LinePro y el número que obviamente, pues, borra LinePro, pues para que no empecéis como fangirls que sois agregarle y pedirle jugar con él. Dice, On behalf of the Overwatch team, que yo sé que en inglés es rústico, pero os puedo traducir, dice, en nombre del equipo de Overwatch, aquí en Blizzard Entertainment barra Activision, que ahí se le olvidó ponerlo. ¡Felicidades! Has sido seleccionado dentro de una pool de jugadores de alto nivel de España para que demuestres que eres un crack, eres la hostia, básicamente, y estás nominado a representar a tu país en la Overwatch World Cup, que significa lo siguiente. Mañana, exactamente mañana, es decir, en 40 minutos, podréis entrar a vuestras cuentas de Battle.net, no sé cómo, supongo que en el launcher de Overwatch va a aparecer, pero dentro de 40 minutos en vuestros launches de Battle.net y aunque no tengáis Overwatch, vais a poder ver una lista de nombres, no sé cómo lo van a plantear, pero vais a poder... Yo tampoco. Es que nadie sabe nada al respecto. Vais a poder ver la gente que han votado y podréis decidir quién de esa gente va a representar a España en un team de 6 jugadores, que ahora os voy a preguntar de eso porque esto es interesante, ¿vale? Esto es muy interesante. Luego, una vez que esos 6 jugadores han sido seleccionados, pasamos a la fase online que espero... Espérate, voy a dejar... Espero que pueda castear, espero, fase online donde España tiene que jugar con otras naciones, ahora veremos eso también, y luego se va a clasificar la fase presencial donde ya hay 16 naciones clasificadas, cuidado con eso, hay naciones que ya se han clasificado directamente, que se hacen BlizzCon, ¿vale? Y una vez en BlizzCon ya, bueno, pues ahí se decide quién gana. Y el que gane no se lleva nada más que una palomita de la espalda, pero la exposición que te da y demás, bueno, es como el becario, ¿no? Te da experiencia. A ver, yo creo que te dé lo que no te dé el mismo viaje y el poder estar ahí es que ya es una, para mí ya es el premio, ¿no? Es una experiencia, tiene que ser una experiencia increíble y son ya tus vacaciones. Es un nombre que te da simplemente ir y jugar delante de tantas personas. y el hecho de ser elegido y poder conseguir ganar por España o clasificar en un alto puesto, pues yo creo que ya es un premio bastante grande. Recordemos también que de todas las selecciones de los países, después habrá como un clasificatorio, ¿no? Que como siempre, ¿no? Se llamará el clasificatorio Rock to the BlizzCon y entonces los mejores equipos son los que irán. En este caso, si no me equivoco, eran seis o siete los equipos que van a ir a... De Europa creo que son seis. Creo. Vaya. Son seis o siete si no me equivoco porque claro, al ser números impares, porque solamente son de tres regiones, América, Europa y Asia. A ver, esto lo iba a comentar ahora en cinco minutos, ¿vale? Porque quería exponer a la gente que no tuviera ni idea porque hay mucha gente que se ha metido aquí, por ejemplo, que ha dicho oye, mira, a mí me gusta ver a Line Pro jugar pero yo no tengo ni idea de qué está pasando. Quería exponer el tema un poco, pero para responderos a la pregunta, tengo la lista delante de todas las naciones que van a ir, que participan en este evento con un asterisco porque esta lista se cambió, es decir, se publicó una y Blizzard quitó un par de naciones, no se sabe por qué todavía, pero bueno. El tema está en que hay algunas que van a ir directamente, América, China, Australia y un par más, no se sabe cuántas pero creo que serán seis aproximadamente de los 16. Son siete, son siete los que se clasifican directamente para ir. Vale, bueno, pues en cualquier... Siete equipos se clasifican directamente para la BlizzCon y el resto de equipos no sé cómo los eligen. O sea, hasta llegar a 16, no sé cómo, o sea, hasta 16 selecciones por decirlo de alguna manera no sé cuál es el criterio que se va a seguir, pero siete sí que pasan directamente. El caso es que siete equipos pasan directamente y nosotros, dentro de España, otros ocho equipos, no, nueve equipos tendrán que salir de esta Road to BlizzCon que será muy intensa supongo y tendrán que clasificar a este evento que estoy seguro de que vamos a clasificar y lo voy a decir muy sinceramente. España tiene la mejor pool de jugadores del mundo probablemente en Overwatch. Estoy seguro y es que me pongo la mano en el fuego porque tenemos gente como Harry Hook, tenemos gente como Wing Haven, tenemos gente como Bromas, tenemos gente como Line Pro, tenemos gente... Bueno, ya hemos visto el nivel que tenemos es muy bueno y hay equipos nacionales españoles que ya están más o menos intentando ver cómo les va en Europa que tampoco están haciendo gran cosa pero estamos hablando de nacionales, gente que solamente sale de España. Entonces, la pool es amplia, la pool es buena y yo creo que sí se van a clasificar y eso estoy bastante seguro. También recordar una cosa y lo están hablando por el chat, la gente que nos está siguiendo ahora mismo por el chat este de nuestro programa de Overtol. No sé si lo sabéis, ¿vale? Los criterios a la hora de cómo se elige una persona para ser, digamos, elegido, ¿no? A poner su nombre en las votaciones. No sé si alguno de vosotros lo sabe cuáles son los criterios y si queréis os lo explico aquí en un momentito. No, pero tú no lo vas a explicar porque eres un crack ciclón. Los criterios... Hay varios baremos, ¿vale? Para argumentar esos criterios. Uno de ellos es, pues, como bien saben, creo que vosotros todos en rank tenéis un rango entre comillas bastante elevado, ¿no? Eso es uno de los criterios a la hora de escoger un aspirante, ¿no? A esas votaciones. Otro de los criterios es que a la hora de seleccionar una persona se hace como... Se parten por roles, quiero decir. O sea, si tú eres un... Digamos, si tú solo maineas tanque, ¿no? Y tú... Digamos, la película que haces con tanque todos los días en Overwatch es buena, entonces vas a tener muchísimas más probabilidades que a lo mejor alguien que solo mainee, por decirlo de alguna manera, TPS, ¿no? Y esté a lo mejor el 300, ¿no? Pues siendo solamente, o sea, partiendo del rol de tanque o partiendo del rol de support, es uno de los criterios. Quiero decir, el rol es uno de los criterios a la hora de baremar esa opción a que tú puedas ser aspirante. Otro de los criterios es que seas, pues, que tengas mucha influencia, digamos, en redes sociales, en streaming o simplemente en YouTube. Es otro de los criterios y el último criterio y el más importante para mí es tu posición actual en el rango de Overwatch, ¿no? De la temporada 1. Por cierto, la gente que se clasifica directo es Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, y básicamente es el tema de... Bueno, así funciona un poco el formato. Primero clasificación directa, luego fase online. Blizzard no se ha pronunciado nada más, pero sí tengo una cosa que sí me dijeron y se me olvidó decir que no es una novedad, pero sí es algo que quiero que sepáis. Blizzard va a meter mucha y subrayo la palabra mucha caña con el World Cup. Van a hacer mucha promoción, van a hacer muchas noticias, yo creo que mañana o pasado van a anunciar algo nuevo, creo que mañana anunciarán algo nuevo, es decir, van a focusar su titán en el tema del World Cup y ahora me gustaría que yo sé que nos estamos dejando hablar y os pido disculpas, me gustaría saber vuestra opinión, chicos, respecto al formato que estamos siguiendo aquí Blizzard. formato tipo que explícate un poco. ¿Tú como jugador cómo sientes el hecho de que primero tengas que clasificarte en contra a otros países y luego, bueno, tengas que hacer una actuación allí en Blizzcon? A mí me parece bien, ¿no? No vamos a... Si no me equivoco, a la Blizzcon vamos a poder ir muy pocos equipos europeos, ¿cierto? No, uno creo, dos. Sí, es lo que quiero decir, o sea, realmente iríamos muy pocos. Irían cuatro en este caso. ¿Cuatro europeos? A ver, siguiendo el formato de otros juegos de Blizzard, o sea, no tengo esa información, pero siguiendo el formato entre comillas de otros juegos de Blizzard, serían cuatro equipos en la Blizzcon. Pero vamos, si seguimos el formato por ejemplo de Heroes of the Storm o si seguimos el formato de, por ejemplo, Hearthstone o si seguimos el formato de... Serían cuatro equipos los que se clasificarían o del World of Warcraft, en este caso, el Mundial de Arena. A mí que se clasifiquen cuatro equipos pues me parece bastante bien, me parece correcto, no... Creo también que vayan todos a la Blizzcon, sería un gasto muy grande y que vayan solamente los cuatro que hayan conseguido clasificarse, que serían los cuatro mejores europeos, pues me parece lo correcto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú, Human? Yo creo que también me parece correcto por el hecho de que un jugador casual que no siga o no le interese muchísimo el competitivo del Overwatch, a lo mejor no le interesa tanto ver los octavos, porque son dos equipos que a lo mejor no dan espectáculo a lo mejor, no dan el suficiente y si metes a las cuatro pues estás metiendo directamente las semifinales y yo creo que en el tema de espectáculos es mejor para la gente que no le interese tanto el competitivo, es suficiente, breve, pero suficiente. Recordemos también que una BlizzCon dura un fin de semana, entonces tampoco pueden alargar muchísimo la competición por eso de que vayan cuatro equipos, o sea, la BlizzCon es como te soltamos ahí lo mejor de lo mejor y punto, o sea, los mundiales de Heroes of the Storm, los de Hearthstone, el campeonato de arena de World of Warcraft, y ahora pues este, el campeonato de Overwatch, quiero decir que no podemos meter demasiados equipos porque no daría el fin de semana completo, imaginaros que hay 16 equipos para la BlizzCon, es que podría ser, bueno, si podría ser, pero en tiempos físicos no darían un fin de semana. A ver, es cuestión, bueno, a ver, en verdad, Overwatch es rapidito, eh, no te creas tampoco que a lo mejor no da tiempo, pero bueno, en cualquier caso, la fase online es de, bueno, es el mes que viene, del 4 al 18, 14 días de puro Overwatch, clasificatorios para el World Cup, que ya pueda Blizzard decirme que no voy a castearlas, que es que voy a coger y voy a hacer lo que sea para poder estar ahí metiéndole caña a esas partidas y luego la fase presencial es, eh, el, a, no, en octubre, el 27 de octubre, ¿no? Creo que a lo mejor están ahí las fiestas, ¿no? No lo sé, sí, ahí lo pone el 27. Sí, del 27 al 7, es decir, van a estar una, 10 días, pero, eh, van a estar, bueno, pues básicamente, ah, le van a pagar un sueldo por ir a los chavales, lo cual no está mal, eh, y, bueno, pues 10 días, que yo supongo que esos 10 días acabarán en los últimos 4 días Blizzcon ahí metiéndose patadas, eh, en todos lados. Mi primera pregunta sobre el World Cup, chicos, y sobre el sistema de selecciones, ¿qué os parece el sistema de selección? Y si creéis que hay posibilidades para que os podáis clasificar con los jugadores que tengáis. Eh, el sistema, como has dicho, es por votación. Eh, me parece bien y me parece mal. Y me lo voy a explicar. Ahora mismo, yo no conozco a todos los jugadores españoles. Y, en mi opinión, puede que haya gente que sea muy famosa y que tenga una fanbase increíble que puedan recibir muchísimas votaciones y que realmente eh, no vayan a ayudar realmente a España a que ganen el torneo. Que yo creo que después de todo tengáis amigos que estén invitados o no, esté invitado quien sea, yo creo que lo más importante, ¿no? Y lo que todos queremos es que España pueda ganar. Y, entonces, vamos a suponer que imaginaros por el caso de que yo que sé, por ejemplo, Harry Hook no fuera seleccionado. Pues a mí me parecería súper injusto. Yo creo que casi por obligación, si de verdad queremos que gane España, deberían de ir Harry Hook, Toxiken, Bromas y Winkhaven. Ellos cuatro, en mi opinión, deberían de ir sí o sí. Y, de otra manera, pues, imaginaros que alguien tiene mucha más fanbase y eligen a otras personas que no sean esas cuatro, pues yo creo que en ese caso sería un error, ¿no? Yo también opino lo que tú dices y de hecho lo estoy hablando con Otax el otro día que luego se vendrá con nosotros también y decía lo mismo, ¿no? Yo creo que todos opinamos igual que obviamente hay una diferencia entre los jugadores que más votos puedan conseguir y los jugadores que más fama tengan. Entonces, claro, imagínate que el Rubius sale para... Hostia, Rubius se pone el primero de la cola y el tema está en que personalmente opino que creo que es más importante el buen show que sacar jugadores famosos en esto. No sé qué tú opinas, Human, aquí. También quiero decir que para votar tengo entendido que necesitas tener una copia del juego. Es decir, tienes que tener una cuenta con el juego. Yo creo que no, ¿eh? Creo... Leí el otro día cuando me estaba informando en este tema de que no hace falta tener una copia del juego pero sí tener cuenta de... de esto, de Overwatch. De Battle. Pero, pero, lo puedo leer que lo tengo aquí delante. Debería tenerlo por aquí cerca. Voy a buscarlo y te lo voy a decir mientras tanto. Vale. Yo según leí me parece... Sí, dime. No, no. Termina, termina, Yuma. Sí, quería decir eso que estarías, juraría que necesitas una copia de Overwatch para poder votar. Pues de todos modos podemos ver un comentario en el chat de Hugo Dapia que dice que ese sistema favorece a los streamers y youtubers y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Y eso es un poquito... No sé si sería lo correcto, ¿no? Yo ahora mismo resulta pues que desconozco un poquito la escena española. No sé qué jugadores están en el top, no sé quién está jugando skip, no sé quién está jugando todo. Así que realmente ni siquiera sé si yo por ejemplo merezco ser votado, ¿no? A lo mejor hay gente que es muy pronunciada mía y que no sea conocido por ejemplo y que me voten a mí a mí me parecería... No me parecería lo correcto, ¿no? Pero claro, es normal que si alguien está haciendo stream, aparece por Twitter, aparece en vídeos de YouTube, aparece en el top, pues tenga muchas más votaciones y a lo mejor no es lo correcto, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos qué va a votar la gente ni cómo lo va a hacer. Te diré que una cosa rápida que acabo de aprender buscando la información esta es que ¿dónde está o lo que... A ver, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Son seis equipos, son seis países de Europa los que irán a Road to Blizzcon. Sí, es lo que... Cuando habéis dicho cuatro, no me acuerdo quién más también me dijo que eran cuatro y yo juraría que eran seis, pero... No, 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 son seis, son seis. No, cuatro era una estimación entre comillas, como dije, por el formato de... O sea, por los formatos de juegos que van a la Blizzcon, de anteriormente Blizzard, Tanto de Heroes of the Storm como de... del campeonato de arenas de WoW y etcétera, etcétera. Era simplemente una estimación. Es seis, pues, lo veo bastante más equilibrado. Y yo creo que entre seis nos podemos clasificar y algo que os voy a decir que a lo mejor no conocéis es que, tal como dije, hay gente que no hace streams, no hace... O que simplemente desconocemos Vaya porque no están en equipos europeos o sin... Realmente no estamos viendo la escena y que son muy buenos y yo creo que con... Si son seis equipos europeos yo creo que España se puede clasificar perfectamente y tienen jugadores muy buenos. Harry Hook es un máquina. Broma, Swinghaven, Toxican, son todos jugadores muy buenos y en caso de que sean elegidos yo creo que entre los seis primeros de europeos no se pueden clasificar perfectamente y hay equipos que, como dije, que a lo mejor no conocéis porque no suelen hacer streams y tal pero el equipo de Portugal va a ser fuertísimo, muy, muy fuerte. Italia lo mismo, Italia tiene jugadores muy buenos pero, claro, son pocos pero es que los pocos están en un solo equipo y han jugado dos clubes juntos y son buenísimos. O sea, están, en mi opinión, entre los top diez europeos como equipo. Imagínate si encima tienen que jugar contra un equipo que no han podido jugar juntos o que no han practicado lo suficientemente juntos. Eso es un arma de doble filo y voy a cortarte rápidamente porque sí es cierto que hay jugadores o equipos que tienen un potencial increíble y no sabemos hasta dónde pueden llegar pero, claro, tampoco sabemos quién es quién entonces cuando yo vaya a votar yo voy a votar a un hibia, me voy a votar a Harryhook, Toxican, te voy a votar a ti, ¿sabes? Entonces voy a votar a gente que yo quiero que represente España pero luego añádele a eso al tema de que los jugadores que no tengan presencia porque vamos a quitarnos el tema streamers y youtubers, eso es indiscutible que está mal, vale, eso es indiscutible pero imagínate ahora que entramos en el tema de bueno, muy simple, Human y de DQD. Human, cuando salga Human, cuando salga Human, Human a lo mejor no consigue votos porque ¿quién coño es Human? Pero hay DQD en España si lo conocemos porque ha jugado la Origins Cup, ha empezado a ganar, ha jugado esto, ha jugado esta gente se ha rayado ya el cambio de nombre no, no te rayes, no te rayes si DQD te haremos publicidad, te haremos publicidad. El tema está en que el cambio de nombre y el cambio de ambientes o el simple hecho de que un jugador no sea competitivo por naturaleza, imagínate que yo estoy jugando en equipos, estoy moviéndome de equipos europeos y estoy jugando a nivel europeo muy bien pero el hecho de que el público español no me ve porque esos torneos por ejemplo no se retransmite en español que ahora mismo es lo que pasa pues me está quitando me está quitando oportunidades pues en general como que el sistema no llega realmente es decir, la filtración ha sido en plan nos cogemos a jugadores muy buenos y vosotros elegís al equipo cuando yo creo que tendría que haber sido cogemos a jugadores muy buenos vosotros nos dais una plantilla de 20 y de ahí sacamos 8 nosotros por nivel competitivo o lo que sea o elegimos un entrenador o algo o elegís vosotros un entrenador y ese entrenador elige a 8 es decir, que el público no tuviera la palabra final en quien iba porque es que si no va a ser un caos va a ser un desastre da un poquito de miedo la verdad y a los hechos me remito yo que sé cuando en España no tienen la opción de poder votar para llevar a Eurovisión llevamos a Chiquilicuatre oye, eso fue legendario eso fue legendario y a ver, oye votamos, ¿no? la gracia estuvo bien con el Chiquilicuatre pero al final hicimos el ridículo quiero decir las votaciones a mí también me dan miedo por eso mismo y también es cierto no sé si lo sabéis que por lo menos bajo mi criterio vale hay gente que a lo mejor ha recibido o ha sido nominado a estar votado y simplemente por jugar entre comillas determinado rol que se juega poco en España pues es nominado no sé si estaréis de acuerdo con eso no sé si estabais al tanto de ciertas personas que han sido nominadas sin entre comillas merecerlo o sea o sin haber hecho méritos para ello bueno, ha habido lloros con ese tema yo no me he enterado del drama solamente por jugar un determinado rol que se juega poquito en España yo tampoco me he enterado la verdad es que yo paso el tema es que yo me he enterado que hay gente que ha llorado porque ha habido gente que ha sido invitada y demás pero al final ha habido cierto revuelo con eso durante estos días hombre, eso siempre lo va a haber yo creo que si hay vamos a poner un ejemplo 100 personas que se merecen ser invitadas pero Blizzard por ejemplo solo puede invitar a 50 pues es normal que las otras 50 pues se sientan enfadadas ya y es normal también que a lo mejor Blizzard se le escapa un invito y diga ups este a lo mejor invitamos a este otro o sea pero en cualquier caso el tema de las invitaciones creo que es algo que todavía es muy temprano para hablar mañana vamos a saber más y cuando sepamos mañana lo vamos a anotar todo y lo vamos a preparar para el lunes conversarlo con todos vosotros que ya el lunes que el lunes tenemos sorpresa por cierto el lunes tenemos sorpresa y yo creo que alguno más de uno ya se habrá dado cuenta de que sorpresa es por la foto que he publicado en Twitter hoy pero bueno todos buscando un Twitter ahora ahora todos mirando un Twitter nos vamos a desnudar en directo y vamos a enseñar nuestros encantos no, no, no pero algo algo similar pero no hasta este extremo en cualquier caso chicos que quería preguntaros otro tema que es muy importante que la gente también ha hablado mucho del World Cup y es sobre el formato el formato que ya estamos hablando hace un momento es positivo este formato se podía haber enfocado mejor a hacer una BlizzCon internacional una especie como de World Cup de Overwatch que por cierto una cosa rápida creo que lo de World Cup lo han llamado así aun siendo un showmatch y es indiscutible que es un showmatch y no una copa real sino un showmatch que ha habido gente que también ha estado con ese drama lo han llamado World Cup creo yo por el tema de asociarse como con el fútbol ¿sabes? y el tema de hacer las olimpiadas y demás simplemente llamarse World Cup te da le da caché al torneo claro a mí me parece señal que lo llaman World Cup ha habido otra cosa y es que BlizzCon hace tiempo se pronunció también y dijo que este año no iba a haber BlizzCon de Overwatch bien porque físicamente en tiempo ellos no le daba no podían organizar un mundial de la categoría de una BlizzCon de un juego que reciente que había salido tan recientemente entonces bueno creo que aprovecharon un poquito el gancho ¿no? de este mundial de aprovecharlo de los juegos de verano que por cierto acaba este día 22 si mal no recuerdo y bueno quisieron coger ese gancho ¿no? y aprovecharlo todo oye vamos a hacer una selección con los mejores jugadores de cada país y a los 6 mejores equipos los llevamos a la BlizzCon ciclón que mal oye esto no es broma agarraos que mal se me da el Lucio Ball tío soy penoso con esa mierda de juego lo peor no es que se te dé mal el Lucio Ball lo peor es que tú estés jugando tranquilamente al Lucio Ball y de repente veas que uno del equipo contrario te hace una trameada y te planta un Bastion en medio del terreno del juego lo han arreglado sí, sí lo han arreglado pero hasta hace dos días jugabas al Lucio Ball y vamos yo veía al Bastion este en medio del campo y tenía la cara de jugar soy horrible en el Lucio Ball soy horrible en el Overwatch en general me pasa en todos lados lo que estaba comentando el formato chicos es el tema de que yo creo que el formato está creo que es un formato muy interesante porque no es a ver si llegan a hacer el formato habitual de venga clasificar equipos buenos y demás tal hay un pequeño problema y es que estás apoyando la escena competitiva pero una escena competitiva que está empezando ahora y que no sabes si es la escena competitiva que quieres ¿sabes? es decir ¿qué es lo que ha pasado? han salido equipos buenos han salido torneos súper tochos y los equipos buenos con dinero se han quedado los jugadores buenos cuando lo que has hecho es que los jugadores que ya eran conocidos de antes se mantengan arriba y el potencial que tiene cada país metido dentro y jugadores que pueden ser buenísimos jugadores que pueden alcanzar equipos grandiosos no tengan esa exposición y yo creo que para una primera copa la exposición es lo más importante entonces el hecho de que Biza haya dicho mira ¿sabéis qué? me da igual donde estéis clasificados me da igual quien seáis no voy a dar invitas a nadie que cada uno se busque su invita y lo vamos a hacer nacionalmente eso lo que ha hecho es que aunque rasgue solamente la superficie de lo que puede ser el potencial de un país por lo menos haya esa oportunidad ¿no? que un jugador que imagínate que yo soy el mejor jugador de España tío y que simplemente no me gusta jugar overgots competitivo pero de golpe digo mira ¿sabes qué? me quiero hacer conocer pues esto es una oportunidad para mí ¿sabes? entonces yo creo que es una manera de enfocarlo diferente es una manera importante que se quita una serie de problemas pero también es cierto que yo creo sinceramente que tendría que haber intentado meter price pool ¿eh? que yo creo que un poquito de dinero para pegar jugadores yo creo que la publicidad que te hace ir a una Blizzcon es yo creo que prefiero la publicidad que me vaya a hacer el que yo pueda ir a una Blizzcon que me den 5.000 euros así directamente porque esta publicidad es un vamos es un plan de vida para el futuro si lo sabes amortizar bien y sabes 5.000 igual es mucho ¿no? pero 5.000 5.000 a un equipo ¿no? ¿se entendió o no? quiero decir 5.000 repartidos entre los 6 ¿no? pero que quiero decir la publicidad que te puedan hacer en una Blizzcon yo creo que si sabes amortizarlo y sabes gestionarlo bien eso te puede durar años y puedes estar años viviendo de eso o aprovechar futuras oportunidades también es cierto que con lo de los mundiales la gente vive el color de sus países y aquí pasa o sea aquí cuando es en los mundiales cuando juega España la gente se echa a la calle yo sé que no es lo mismo en un eSport pero si ya de por sí nos gusta el Overwatch lo combinas con España ¿no? y vamos a sentir los colores muchísimo más hombre yo soy muy sincero es como cuando juega como dijiste ¿no? que es el Overwatch World y no sé a vosotros pero vamos cuando es el mundial yo últimamente no veo mucho el fútbol pero cuando es el mundial de fútbol me gusta verlo y me gusta apoyar a España y como dices ¿no? te gusta sentir los colores te gusta estar con la gente te gusta vivir el momento no sé esa presión esa gana de que gana España pues yo creo que esto es absolutamente igual es una vez una cosa es que apoyes a tu equipo favorito ¿no? y otra cosa ya es que apoyes a tu propia nación y no sé tiene que ser muy divertido es una experiencia rara es es una experiencia tiene que ser una experiencia increíble y yo creo que va a estar bastante divertido y va a estar bastante yo te voy a ser muy sincero aquí desde el punto de vista mío como comentarista y y el tema de los viewers creo que vamos a romper bastante esa barrera de 300 500 viewers que tenían los torneos de Overwatch nacionales yo creo que se va a superar con con creces pero por muchísimo eso te lo digo yo que se va a multiplicar por más de 10 no creo pero no lo sé no lo sé sí, por más de 10 segurísimo pero para mí imagínate que imagínate porque Blizzard va a asignar gente para castear esto no es seguro imagínate que dice Blizzard te quiero a ti a Wilde a Wolves y montate un equipo vamos a lanzarlo venga pan y eso es una presión para nosotros porque este es probablemente el primer torneo que mucha gente vaya a ver simplemente por el simple hecho de que es España y a mí me da igual lo que esté cuando España yo quiero que España gane y es España y no estás ni siquiera siguiendo a un jugador que eso es un 10% de una fanbase imagínate que estás siguiendo a Reunited y estás por Wingiven pero eso solamente son 400 personas pero si es toda España y tienes ahí 6 jugadores geniales y los jugadores van a hacer difusión la gente va a verlo eso es un ciclo de comentaristas de de viewers para los comentaristas en cada nación que yo creo que es un boost impresionante esto no se hubiese conseguido yo imagínate que montamos un equipo español y montamos para World Cup no se hubiese conseguido lo mismo o que en equipos mix up con Europa no se hubiese hecho lo mismo yo creo que es para los viewers es el mejor tipo de torneo es decir llegas a meterle un millón de dólares de premio y es que ya me estás dando el oro vamos el oro para un torneo yo creo que incluso sin premio que gane tu nación ya es un premio increíble la gente lo va a ver solamente para ver si lo consigue a ver si me llegas a la final que necesitamos viewers el hecho de ver a tu nación estar luchando en ese torneo y que gane tu país pues a mi solo el hecho de pensarlo pues ya me pone la piel de gallina si yo creo que yo creo que si mucho más que un equipo yo creo que es muy bueno y consigues una gran difusión y es una herramienta de marketing genial y demás así que bueno vamos a ver como lo hacemos yo prometo chicos y os lo voy a decir en serio te lo digo Line Pro y si veo algún game si llegáis a BlizzCon ya he hablado con Blizz al respecto a eso a ver si si va a ser BlizzCon podemos tener comentaristas allí presenciales no creo que suceda pero si vais a BlizzCon vamos a esforzarnos al máximo para poder montar una cobertura muy buena presencial ya sea desde Madrid para montar un estudio lo que sea para que tengamos para que España pueda ver como os enfrentáis al mundo y como ganáis simplemente para que sea épico entonces vamos a esforzarnos para que cada cada granaje de este de este mecanismo sea perfecto y que el público disfrute de un buen espectáculo y yo estoy muy ilusionado con el World Cup especialmente porque hasta ahora los turnos de Overwatch me parecían sosos en el aspecto de que no significaban nada incluso ganar el de 300 dólares el de 300 mil dólares me parecía como bueno vale que más da si ahora mismo no estás apuntando a nada sabes que te quiero decir el premio de poder ser el mejor del mundo me llama más la atención que el hecho de ganar dinero para un equipo o que un jugador siga ganando partidas y que se haga un nombre como que hace historia sabes si si también una cosa vamos a calmarnos quiero decir el juego no lleva ni tres meses ya no ya no lleva tres meses y mira como está ya sabes no pues por eso mismo o sea vamos a calmarnos porque pero Overwatch no es una moda de una semana lo dijo un tío en Youtube que la semana nos íbamos a morir o como y otro tío en Youtube dijo que Bastion estaba roto también y bueno no hay que hacer caso a todo lo que vemos en Youtube lo que quiero decir es que vamos a calmarnos que Overwatch lleva dentro de catorce días hace tres meses perdón con lo cual oye yo creo que el juego está avanzando a una velocidad vamos está yendo a quinta y por la autopista o sea que el juego va muy bien la proyección de futuro que tiene el juego en el ámbito de los eSports es descomunal o sea que imagino ya por los meses que estamos no pero imagino que 2017 va a ser el año de Overwatch y eso yo también lo creo y de España sobre todo cuando el VP anuncio torneo cuando SL anuncieis torneo porque vais a anunciar torneo estoy seguro no lo sé pero me ha puesto mi brazo derecho y ese es el que le tengo a precio yo estoy seguro que va a anunciar torneo yo estoy seguro que el VP va a anunciar torneo TREX ha anunciado torneo o Gseries va a anunciar torneo es decir España en 2017 va a ser Overwatch y Overwatch va a ocupar el huequecito que medio es decir no sé cómo explicarlo ese huequecito que CSGO se sienta ahora es donde está y Overwatch va a intentar sentarse al lado y vamos a ver qué pasa yo no creo que Overwatch consiga ganar a CSGO en un futuro largo pero no sé lo que puede pasar yo creo que a lo largo sí que va a acabar ganando siempre que me han preguntado pues yo he dicho que cuando salga el Overwatch por el tema de que el juego cuesta dinero de que mucha gente no va a probar etcétera etcétera pues de que a lo mejor no va a tener tantos jugadores como debería tener y el hecho de que tenga menos jugadores pues también hay menos competitivo hay menos gente buena al tener menos gente buena la competición baja al haber menos gente buena pues hay menos espectadores y al haber menos espectadores pues las plataformas no se interesan tanto en hacer torneos pero yo creo que el Overwatch está creciendo increíblemente mucho y que por poner un ejemplo por ejemplo en el counter pasó un año entero y nadie había puesto un duro hasta que pasó un año y Overwatch no lleva ni tres meses y es lo que dice Ciclón están volando ya los premios los equipos top están están siendo rápidos para fichar los jugadores más buenos y yo creo que Blizzard tiene algo grandioso planeado porque si ya desde un principio empieza a seguir Overwatch que ya está alcanzando los 16 millones de jugadores o sea es increíble la cantidad de jugadores que está viendo y cada día hay más viewers lo veo todos los días top 3 en Twitch y apenas lleva tres meses el LoL no me acuerdo cuál era el premio después de un año entero de juego y que pocos cuadras había pues no me quiero imaginar lo que va a tener Overwatch dentro de un año yo sinceramente estoy de acuerdo de que el 2017 tiene que ser el año de Overwatch con crece también digamos que los 17 millones son multiplataformas si no me equivoco ¿no? eh no tengo ni idea sí sí multiplataformas una cosa una cosa noticia que seguramente muchos no sabréis y otros sí lo sabréis vale referente a los nuevos jugadores porque estamos hablando de cantidades ¿no? de millones y referente a los nuevos jugadores de Overwatch que sepáis vale esto lo ha hecho ya público Blizzard entre comillas que Overwatch al igual que los otros juegos de Blizzard va a tener una starter edition o sea gente que no tenga Overwatch durante un determinado tiempo va a poder probarlo con lo cual eso también son muchos más jugadores los que nos van a venir recordar que el pack de starter edition existe actualmente creo que en todos los juegos de Blizzard si no me equivoco si yo fuera a realizar lo que haría tal después de haberme forrado porque me he forrado con Overwatch lo que no está escrito diría ¿sabéis qué? podéis jugar el modo que todo el mundo pueda jugar el modo básico de Overwatch el modo este que no juega ya nadie porque la gente juega competitivo porque es lo que más es lo interesante de jugar ya no por el rango sino por el limit el hero pull limit y demás yo diría que la gente puede jugar en modo normal y ya está y metería más contenido obviamente la gente que ha pagado metería algo ¿no? porque estás quitándole una yo creo que contarles dos semanas de gratis para que prueben el juego y obligarles a que si quieren seguir jugándolo es normal porque hay gente que se va a conformar con el modo normal o hasta nivel 20 como hacen en en el Starcraft también te dejan la starter ¿no? en el Diablo también tienes starter y bueno no sé que te dejen probarlo X tiempo o hasta X momento y después que tú decidas si quieres comprártelo o no pero es verdad que eso es una una buena estrategia de marketing para atraer a nuevos jugadores porque mucha gente bueno mucha gente mucha gente al principio de Overwatch ¿no? cuando no lo conocían tenían miedo de que el juego no le gustase y al final no sé si tenéis algún conocido o conocéis a alguien así pero al final lo probaban les encantaba y lo acababan comprando el juego o sea que imagino que seguirá habiendo mucha gente así que tendrán miedo de no adquirir Overwatch por si acaso no les guste el juego yo sinceramente mis amigos que al principio probaban Overwatch había algunos a lo mejor que no les gustaba y la razón era porque ya había gente que había jugado el juego y obviamente ya eran mucho mejores y cuando ellos entraban pues eso recibían las palizas de su vida y no se divertían mucho pero siguen jugando y realmente se divierten muchísimo o sea no tengo actualmente ni un solo amigo o ni un solo conocido que no le haya gustado el Overwatch yo os conté cuando Euphoria que no juega shooters porque les marea porque no puede no puede vomita y estaba jugando Overwatch tan tranquila y a cada vez que viene me pide jugar con solo 76 quiero jugar con solo 76 pero esto que hace esto como corro y es así todo el día que asco pero el tema está de que si es cierto de que Overwatch ha traído mucho público y demás y yo creo que el World Cup va a traer más público y demás hay otra cosa que es relacionada con el World Cup que es como está tratando Overwatch bueno Blizzard mejor dicho a sus comunidades regionales en el caso de España todos sabemos que el CMG el contacto primero más o menos que mucha gente tenemos con Blizzard es nuestro compañero Birnezael al que le mando un saludo si algún día ve esto y le mando un fuerte abrazo porque el tío es un crack el tío es un crack es un crack de proporciones catastróficas y es cierto de que yo no sé cómo estará obviamente Blizzard en Rusia en Austria en Brasil yo no sé pero yo sé que en España Blizzard está teniendo un trato con la comunidad brutal Birnezael está haciendo un trabajo que me quitó el sombrero yo no he visto a nadie hacer un trabajo así y realmente te recatas con cosas como por ejemplo el hecho de que hay streamers que aparecen creo que tú has aparecido si no me equivoco Line Pro en portada de lo que viene siendo Overwatch no estoy seguro de esto Line Pro yo no creo en España han aparecido dos personas uno es el streamer Roaming y otro son los chicos de Fantastic Gaming que es Hysteria y Nate vale pero igualmente yo sé que están poco a poco trabajando en meter más gente y demás y básicamente dime digo que realmente hasta ahora era muy inactivo hacía stream un poquito cuando me apetecía y ahora estoy haciendo stream más diariamente y a ver cuando suelo hacerlo pues suelo estar número uno de España pero de momento ni han contactado conmigo ni nada y yo lo entiendo porque hasta ahora no estaba no hacía stream todos los días ni nada lo hacía cuando me apetecía mientras que los que han anunciado como Roaming y el equipo de Sinestesia pues tienen horarios ¿no? no conozco al Roaming este tío es un streamer bastante conocido obviamente no hay que mezclar plataformas puedes conocer a gente por Twitter puedes conocer a gente de Youtube pero también hay gente muy conocida en Twitch que no tienen no son tan conocidos en Twitter o en Youtube por ejemplo y Roaming es uno de los casos es bastante conocido estoy checando la hora está ya ya lo estoy viendo aquí ah está en directo ah no está ajusteando no básicamente por por mirar si mira el chaval que tenía allí 150 viewers jugando a Overwatch creo o algo así y está interesante ¿no? como está tratando Blizzard ese tema y se nota que se preocupa por la comunidad y Blizzard no es todopoderosa ni Riot es todopoderosa ni Valve es todopoderosa no es que puedan hacer siempre de todo pero te das cuenta de que se preocupan por la comunidad se preocupan por que la gente esté bien el hecho es de que yo es que puedo decir ahora tío que en 6 meses castellando Overwatch he estado más eventos de Blizzard que de Valve es decir sí no lo digas muy alto tampoco no si eran públicos sabes que te quiero decir pero igualmente como que me quedo como quiero decir tíos como puede ser que en 4 años castellando yo Dota haya estado yo más eventos de Overwatch pues no tengo la menor idea pero igualmente el tema está en que es importante este tema y yo sé que estoy siendo pesado pero porque simplemente esto es lo que da una base sólida y que hizo League of Legends tan famoso que el juego lo petó en su momento y que luego Riot no dijo ¿sabéis qué? mi juego lo ha petado pues ya está me banco el dinero no dijo hostias pues vamos a hacer eventos en España oye vamos a trabajar con el WP para que haya eventos porque que sepáis que la liga que hace el WP estoy seguro de que la hace bueno se sabe que la hace en colaboración con Riot Games y Riot Games medio está ahí ayudando y de hecho prueba es de que luego colaboran con ellos para lo que pasó en Vista Alegre hacen cositas con ellos entonces se nota de que Riot tiene una sección dedicada a España y que trabajan cosas dentro de España y eso le da muchas cosas porque lo que hace es que si montas un evento y montas en Vista Alegre y te van 100.000 personas de las 100.000 personas 20.000 son amigos son madres padres y eso es una exposición brutal ¿sabes? gente que va a ese evento y demás y pasó lo mismo con Overwatch cuando trajeron a Rubius y demás que a Rubius se notaba que jugaba a Overwatch y demás no era un jugador muy bueno pero se notaba que el chaval jugaba casualmente no es que Blizzard le pusiera los billetes para que jugara a Overwatch en Youtube sino que el tío lo hacía y demás que también le puso billetes eso no hay quien lo niegue pero el tema está en que se nota que disfrutaba el juego y demás y te das cuenta de que la comunidad empieza a crecer empieza a ver y demás y que en general bueno pues hay muchos detalles que te percatas y te dan una buena sensación de como Blizzard enfoca el evento voy a meter a Otax porque lo iba a meter después pero lo voy a meter ahora porque me está me está spameando y he dicho bueno venga de hecho me está spameando está diciendo también a ver Otax que no te queremos ¿cómo que no? si no no me hubieras metido no te queremos aquí Otax mañana ¿quién vas a votar? ¿me vas a votar a mí? no me vas a votar a mí me va a votar a mí no vas a votar ¿se puede votar a más de una persona? creo que no eso no lo sabemos eso es una incógnita que mañana la despejaremos yo creo que se van a poder votar a 6 para votar al equipo entero que tú quieres si yo creo que lo mejor sería votar a 6 claro podría votar 6 veces probablemente votaría 6 veces a un given hombre hombre pero que se vote 6 pero uno por persona si está de broma si se puede votar 6 veces o sea 6 personas distintas esto confirma aún más la teoría de que solamente la gente que tenga una edición de Overwatch va a poder votar porque es que si no vamos los trameos que pueden haber ahí trameos ya es suficiente no lo están llamando streamers eso ya es trameo más que suficiente si solo puede votar la gente que tenga CDK de Overwatch ¿sí? ah pues yo creo que no lo pone lo pone en la paginita esta que tenías ahí antes pues señores ir sacando vuestras cuentas Smurf que nos compramos Overwatch esta noche y los que ya lo tengáis pues a votaros una pregunta que sí que tenía para vosotros vale porque sí que hemos estado hablando de que no haya premio en el World Cup sí que hemos estado hablando del formato y de cómo van a ser las votaciones pero también quisiera centrarme un poquito en los jugadores nuevos y no tan nuevos vale o sea ¿qué es lo que hacéis vosotros o qué es lo que habéis hecho vosotros para llegar hasta la World Cup o sea para llegar hasta haber sido aspirante de esas votaciones que empezarán a partir de mañana o sea ¿cómo os tomáis el juego? ¿qué le diríais a un jugador que quiere llegar a donde estáis vosotros ahora mismo para que el año que viene pueda volver o sea para que el año que viene este jugador pueda ser aspirante empieza tu line pero por favor bueno realmente no sé en qué se han basado para elegirme puede ser el rango del solo queue eso no lo sé bueno el rango del competidor no solo queue porque claro puedes meter cola más de una yo creo que lo más importante es ser exigente con lo mismo y si se han basado en la ladder y lo que queréis hacer es subir ranking tienes que ser muy 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 exigentes con vosotros e incluso aunque esto que bueno lo es siempre puedes tener algún compañero que trolee y tal si os esforzáis muchísimo 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 y os centráis solamente en vosotros y en poder mejorar vosotros porque ese compañero malo que os toca os puede tocar esta partida y a lo mejor os puede tocar incluso alguna más pero quien de seguro os va a tocar la siguiente partida la siguiente la siguiente vais a ser vosotros mismos así que si queréis ser buenos en un juego tenéis que exigiroslo muchísimo y un ejemplo que yo suelo poner y bueno human tienes que estar ya cansado de escucharlo es que si yo por ejemplo te agarro a ti ciclón y te llevo al medio del océano y yo voy en traje de buzo y tú estás así en tu bañador sin nada y yo te agarro de un pie y empiezo a nadar para abajo ¿tú en qué piensas en ese momento? en salir hacia arriba claro estás nadando para arriba pero ¿por qué? tú en ese momento estás pensando en yo quiero respirar cuando si yo te agarro del pie y empiezo a nadar para abajo tú te vas a empezar a ahogar y en ese momento solo piensas en respirar no piensas ni que hambre tengo no piensas ni me apetece dormir no piensas en me apetece jugar en la partida de horas no piensas en que hay en la tele y en ese momento solo y tan solo piensas en que quieres respirar pues el día que quieras ser bueno y el día que quieras mejorar tanto el día que quieras ser el número uno de esa misma manera que en ese mismo momento querrás respirar pues yo creo que en ese momento vas a poder conseguir cualquier objetivo que te propongas la vida y depende solo y tan solo de ti no depende de nadie ni depende de que seas famoso ni depende de absolutamente nada dependéis solo y totalmente de vosotros y del esfuerzo que vais a hacer vosotros y que nos toque en equipo puede trolear o no y si os esforzáis mucho incluso con los trozos vais a acabar ganando y simplemente es eso trabajar duro y ser muy exigentes con vosotros mismos me ha gustado muchísimo tus reflexiones o sea a los 61 viewers que tenemos ahora mismo ir tomando nota porque la verdad que sinceramente y de corazón la reflexión me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo la metáfora de lo que has dicho y como lo has enfocado Yuman por favor ¿qué opinas tú? Yo pienso que la pregunta que has hecho sobre cómo ser seleccionado yo hasta hace una semana no era nada en el competitivo realmente de Overwatch es decir nadie me conocía estaba en un equipo que nunca había ganado ningún torneo hasta que el viernes lo gané y realmente no te van a seleccionar por la fama ni mucho menos porque yo no ni era ni soy nada a mí me ha seleccionado supongo que porque juego bien y tenía mucho rango en el en esto en el en el ladder del Overwatch y no necesitas fama para subir simplemente tienes que centrarte en mejorar por ti mismo y y no sé me he quedado un poco en blanco pero no te preocupes básicamente simplemente es prestarle un poquito en mejorar si lo que haces tú o sea si yo soy nuevo hoy mi pregunta era si yo soy nuevo hoy que me diría o sea que tengo que hacer yo para ser como tú y para que el año que viene estar yo y ser aspirante eso es lo que quiero que le transmitáis al público que que son nuevos o no tan nuevos y y ahora mismo están pasando entre comillas una envidia sana por veros a vosotros ahí y ellos no principalmente juega muchas horas entérate es muy importante del metagame actual es decir entiende por qué se juega un personaje y por qué no se juega otro y por qué deberías coger X personaje es decir en el metagame de ahora Macri está fuerte de nuevo por lo que Pharah no se debe usar es decir si tú ves a alguien usando a Pharah o tú tu personaje principal es Pharah pues deberías pensar en cambiarte al menos en ranked porque si hay un Macri en el equipo enemigo vas a estar muy en desventaja es decir entérate del metagame y por qué piquear y cuándo piquear algo no solo por Macri sino también como ahora en el meta se juega a Xenata porque ahora está fuerte Xenata le pone el orbe a Pharah y cae todavía más rápido y es eso tienes que adaptar al meta y tienes que ser exigente este juego más que skill individual es mucha teoría es decir si tú tienes en el equipo enemigo un Genji que te está jodiendo toda la partida prueba a pillarte un Winston por ejemplo y céntrate en ese Genji y es más teoría que skill porque básicamente tú puedes ser muy bueno pero si tu equipo tiene muchísima más teoría y más simple que el equipo enemigo vas a ganar de sobra eso es muy cierto muy cierto Juman con eso al final la actitud de uno es lo que marca todo quieras o no la actitud yo creo que este juego está sostenido sobre tres pilares vale yo creo que uno es la humildad ¿no? otro es la autocrítica uno mismo ¿no? las ganas de superación y demás y yo creo que el tercer pilar fundamental para mejorar este juego sería el amor el amor que tú lo tienes que tener a este juego ¿no? sí, sí de verdad el amor resuelve todo en serio tienes que querer este juego o sea te tiene que gustar lo que haces a lo mejor a ver amor no lo había dicho de esa manera pero tiene toda la razón porque yo he jugado a otros juegos en los cuales también me he esforzado mucho para llegar al top y para conseguirlo e incluso consiguiendolo o no no me no haya sido algo que me haya llenado no he estado muy a gusto con lo que he estado haciendo y con Oarch estoy súper a gusto con lo que estoy haciendo estoy súper contento con lo que quiero conseguir y es algo que realmente te motiva si si consigues tus metas y además tus metas son algo que te gusta y lo que estás haciendo te gusta obviamente vas a dar mucho mejor resultado yo creo que sí que humildad, paciencia y amor podríamos decir que son los tres pilares para para triunfar en Overwatch y sin cortarme y sin cortarme ni un pelo Otax buenas noches buenas noches ciclón pobre Otax que estaba ahí callao Otax tía escuchando hombre como en el streaming aprende joder aprende que tienes que decirnos cual es tu opinión que se supone que tengo que aprender un momento un momento ciclón esperate que me pongo el traje de matar que pasa vale que pasa que tengo que aprender a ver suado a ver te voy a contar lo que tienes que aprender tienes que aprender a ser un rojo como yo tío que mis ganchos no fallan Ah bueno joder pero es que el aprendiz tiene un largo camino por recorrer hasta superar al maestro tío relaja relaja Cuéntame un poco Iván Desert como te fue cuando te despertaste por la mañana y viste el correo Me lo avisaron por telegram estos del equipo me dijeron que había invitaciones yo no había oído ni de hablar de esto me habían dicho oye que aquí invitan tal no se que y han invitado unos cuantos españoles digo no creo que me hayan invitado a mi he pensado que iba por fama eso o a los equipos tops españoles a los jugadores perdón digo no creo que lo tenga de repente veo ahí que me llega un mensajito de overwatch digo pues de puta madre no creo que sea nada importante porque no se yo no tengo nombre soy un tío random de por ahí que juega solo queue y sin mal le salió bien el placement y punto y seguí jugando bueno así que eso pues me alegré un poco dije oye pues esto para las risas porque a mi no creo que me vote mucha gente pero digo oye ahí va a estar otaks ahí no en los votos y tal digo pues bien bien y bueno sobre lo otro sin más oye sin más sobre lo otro de qué consejos le puedo dar a una persona que acaba de empezar en overwatch depende si viene ya perdona que te corte al competitivo para llegar al toque es decir si o sea habrá alguien que dirá sin cortarnos un pelo vale porque ya no estamos en horario infantil dirá joder mira este de otaks yo el año que viene quiero ser como otaks yo quiero estar ahí que la gente me pueda votar eso es lo que quiero o sea quiero quiero que me des o sea las indicaciones para yo ser otaks o sea yo quiero ser otaks o quiero ser mejor o quiero ser mejor que otaks no es una verdad no te viene bien ser como yo macho viene bien jugar todos los personajes de puta madre pero bueno lo que te tendrías que hacer como jugador que quiere llegar alto tú eres una persona que acaba de jugar tal te han puesto digamos en el rango 50 y dices no es suficiente que coño hago vale pues supongo que serás una persona que acaba de venir de es que es diferente si eres una persona que acaba de venir del Dota de un MMORPG o tal si vienes de un shooter es mucho más fácil para ti porque esto es un FPS igualmente y al fin y al cabo si apuntas bien pues tienes la mitad del trabajo hecho así que es verdad como ha dicho este quien hablaba IDD ¿no? human perdona eh human human ahora human human perdón human vale pues estaba cansado ya el chaval de are you real IDDQD bueno pues eso a lo que iba que eso que si vienes de un shooter tienes la mitad del trabajo hecho lo único que te falta ya es es que esto es una mezcla entre shooter y MOBA en verdad porque es mucho mucha estrategia tienes que saber hacer los focus bien y digamos que si vas de solo Q vale pongámonos en el caso de solo Q tú ponte lo que necesita el equipo siempre si eres un un jugador polivalente vas a subir más rápido digámoslo así no obstante también es mucha ventaja si te centras que yo creo que este es el camino que yo he tomado y funciona bastante tú vas a ayudar mucho al equipo si te mineas uno o dos personajes y lo usas cada partida como debe ¿qué ocurre? que hay algunos que van a resultar más sutiles que otros porque es que yo juego al gordo y es muy polivalente para muchas situaciones y bueno pues eso tú te aprendes la teoría bien aprende a adaptarte al equipo como debes y vas a subir o sea si tú tienes una skill individual buena vas a subir y ya si juegas con unos coleguitas tal que os ponéis ahí y decís oye vamos a subir al top 500 en una tarde subimos unos cuantos esto lo vais a conseguir si cada uno tenéis un nivel de skill individual y os compenetrais como debe ser subís bueno quería aprovechar que tenemos tres titanes del Overwatch hispanohablante aquí en el chat porque bueno estamos hablando del World Cup pero creo que la verdad es que ya estamos hablando por hablar creo que ya nos queda pocos temas y me gustaría reservar un poco para el lunes así que el lunes ya me gustaría hablar de esto pero tengo un par de cositas que se quiere comentar con vosotros muy rápido eso joder que acabo de llegar dime cosas a mí suado dime cosas a ver dos cosas muy importantes el tema de lo que viene siendo fin de temporada que está acabando ya la temporada si no acabo ya que no me acuerdo creo que no acaba el día 22 el 22 lo ves perdón 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 el 18 perdón te me pongo lo de los juegos de verano si si perdón exactamente y yo voy a ganar sus 10 puntos de cpc de estos porque soy rango 3 creo 4 no me acuerdo y hay otro tema que sacaron dos parches se ha sacado un parche ayer bueno ahora antes de ayer sacaron un parche el 9 y sacaron un parche el 2 y quiero comentar con vosotros estos parches si no los tenéis a mano los puedo pasar si queréis el de 2 no lo he visto el de ayer era poquito el de ayer era nada trochería el de ayer era un hot pick bueno había un arreglo que sí que me parecía gordo que era el timing el que arriben los defensores pero y la carga de Gibraltar anda más lento ahora un poquito no más rápido un poco más rápido no más lento a ver vamos a hablar de eso vamos a empezar por el 2 el parche del 2 traía que lo vamos a poner en pantalla el parche del 2 traía una serie de contenidos la mayoría de ellos hot fix pero obviamente era un parche que traía balance y el balance se venía en forma de 3 grandes cambios el cambio número 1 más importante es el buff a ana porque el tema está es que ana en publica es un dolor de cabeza pero en competitivo es una mierda ahora hablaremos de por qué bueno en resumen a mi me parece que ana el único problema que tiene es que no tiene nada que impacte a la partida más que su ultimate y eso es importante aunque la ulti es buena es muy buena de hecho creo que necesita algo más que impacte luego tenemos a macri que lo que hicieron fue aumentarles un pequeño de un par de cositas el damage follows le aumentaron un poquito más para que pudiera meter más un poquito más 10 metros es bastante pero vaya el tema está en que puede meter de lejos un poco más el tema está en que ratted fire de su disparo secundario con la pacificadora aumenta un 15% y bueno y el flashbang bueno pues aumenta un 0,15 segundos el tiempo que estás stuneado bajo el flashbang y eso ha hecho que macri vuelve al meta y está no está tampoco como antes que era un must pick pero si es cierto permíteme corregirte creo que el flashbang has dicho que es tunia más creo que el flashbang lo que hace es que puedes disparar antes sabes tunia si ahora tienes menos tiempo para disparar correcto el tiempo de recuperación que tienes es bastante menor yo empiezo yo opinando si nos importa yo creo que hablando del metagame yo creo que el parche que teníamos el 1 de agosto y este que implementaron el 2 de agosto no ha cambiado el metagame pero absolutamente para nada pero para nada o sea más creep es cierto que estaba muy potente lo han tenido que retocar un poquitín pero vamos sigue estando muy fuerte con lo cual o sea el parche este justo el día 2 de agosto para mí no ha influenciado en nada en el metagame Ana sigue estando ahí en el cajón de las tachas a ver a ver a ver frena eso de que no ha cambiado nada es decir a ver si ha ayudado al cambio general de cuando bufearon Zenyatta en el anterior parche más este parche Mercy está cayendo en el pozo como si no tuviera alas por ejemplo en este parche solo tocaron a más creep y a Ana quiero decir que este parche en el metagame no tuvo ningún impacto Ana sigue estando en el cajón de las tachas y más creep sigue estando fuerte con lo cual sigue estando ahí 80% de participación os quiero preguntar y en este orden Human Line Pro y Otax que coño hacemos con Ana porque yo soy no sé si lo habéis notado pero estoy a cargo de los cambios de Blizzard los hago yo todos y es que no sé que hacer con Ana me dice Liria oye buféamela o algo porque es que no la juega en competitivo y yo es que no tengo ni idea que hacemos yo Ana la veo un problema me oís perdón si si te oímos la veo un problema igual que con Genji puede ser muy mediocre en manos de de cualquier personaje persona normal para abajo pero en alguien que lo sepa usar muy bien puede ser un problema muy gordo es decir Genji por ejemplo alguien normal pues no destaca un Genji pero un Genji ya muy bueno ya es un problema muy gorda y adaptaría falta nerfearlo a la gente pues con Ana igual es decir Ana a lo mejor si no la sabes usar muy bien no destaca pero hay equipos por ejemplo que usando a Ana en Europa han llegado a la final de torneos por ejemplo la Go for Overwatch el equipo de A-Box llegaron a la final usando a Ana en todas las partidas es lo que intento decir es decir puede ser un problema en buenas manos pero que no sea ningún problema hasta el punto de que la gente pida un buffo en manos normales hay un pequeño detalle rápidamente que tengo que comentar y si es que han solucionado un buff que yo sabía que había algo más que tenía que mencionar solucionar un buff que es un buffo entre comillas Ana antes cuando tú le lanzabas el dardo el daño le hacía que el personaje pudiera hacer lo que fuera de golpe el tema está en que intencionalmente no era así intencionalmente después de hacer daño el personaje sigue dormido unos 0,5 segundos realmente se está recuperando entonces eso no se está aplicando se va a empezar a aplicar ahora como solución de buff y técnicamente es como si le hubiesen añadido eso a Ana que no lo tenía antes y eso se nota mucho porque el dardo de antes que sirvió como un stun de 6 segundos para luego matar al que sea ahora es un stun de 6 segundos y medio entonces bueno pues es un añadido si muy cierto por esta parte yo creo que incluso 0,01 segundos en este juego son super importantes un ejemplo es McCree que solo han quitado 0,015 y se nota muchísimo se nota muchísimo por mi parte lo que quiero decir es que vamos a suponer que todo el mundo es el mejor con el personaje no vamos a hablar de quien juega Ana mejor quien juega Ana peor la razón por la que no se juega tanto Ana no es porque sea un mal personaje Ana es un personaje que está muy 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 bien simplemente hay personajes mejores y me explico si damos por ejemplo vamos a imaginar que tenemos a un Lucio y un Zenyatta en defensa pues si el equipo atacante tiene un Genji ese Zenyatta va a parar siempre la ulti de Genji y no va a poder hacer nada si tú tiras ulti e intentas matar a la gente Zenyatta va a tirar ulti y los va a salvar y tener una Ana no te ayuda absolutamente en nada a poder matarlos entiendo o sea en vez de perder la ulti de Genji vais a perder la ulti de Ana y de Genji vais a perder las dos entonces no es que Ana esté mal sino simplemente que Zenyatta está mucho mejor sin embargo imagínate que tú estás defendiendo con Ana y con Lucio una ulti de Genji simplemente pues que hace Ana a no ser que le duerma que es bastante difícil dormir a un Genji que va ahí súper rápido está dasheando etcétera pues vas a morir siempre el equipo que lleve un Zenyatta siempre va a tener la ventaja porque no se juega también tanto Mirzi como habías comentado antes como hemos dicho Pharah por ejemplo no se juega tanto en el meta porque ahora si se juega Zenyatta y si se juega Macri y al jugarse Zenyatta y Macri pues Pharah no se juega tanto porque está volando y le pone en Discord le mete dos básicos Macri y Pharah está muerta la principal razón o sea Mirzi era muy 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 picada por Pharah si no se pique a Pharah pues tampoco se pique a tanto Mirzi y lo bueno de Mirzi era también la pasión que puedas ir volando y ahora mismo pues ir volando es que te pongas Discord y que te meta otra vez dos tiros Macri antes estaba empezando a jugar mucho Messi y mucho Pharah porque tanto Macri como Widow fueron nerfeadas y por cierto otra cosa que como dijiste tú a veces arreglar un bug es nerfear o bufear un personaje el quitar el entre comillas bug de que Widow pueda hacer fast zoom fue el verdadero nerfeo no el daño ni la reducción de lo rápido que carga la ulti y es así y simplemente es eso ahora no es que esté mal simplemente hay personajes que estén mucho mejor y lo de Macri más bien ha sido un balanceo yo creo que ahora Macri sí que está bien ahora sí que Macri no debería tocarse antes era muy 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 bueno a melee luego lo nerfearon muchísimo luego lo pusieron otra vez muy muy bueno a larga distancia y ahora por fin pues yo creo que lo han balanceado y yo lo veo bastante bien tanto a media corta y a larga distancia lo puedes hacer bastante bien el hecho de que ahora el botón derecho dispare mucho más rápido hace que igualmente puedas cargarte los tanques no es como antes que pulsas el botón derecho tardaba ya en recargar etc etc ahora lo haces súper rápido así que yo creo que simplemente lo han balanceado el parche del 2 que no me acuerdo que tenía la verdad solución de bug nada más de todos modos déjame comentar una cosa sobre Ana habéis dicho que Ana está muy bien porque lo está no obstante pueden desempeñar su función de mejor manera otros supports ya y su ulti entonces se queda se queda jodida entonces digamos que vamos a poner esta situación tienes dos puntos de presión para el ataque para forzar una ultimate de Zenyatta y así tener luego la de Ana Genji es un personaje que ya de por sí el solo tiene un daño brutal pongámonos la situación de que hacemos un engage con Genji solo y se utilizan nada más que dos ultimates en ese engage en ese engage tu equipo se ve forzado a usar la ulti de Zenyatta o la de Lucio una de las dos al siguiente engage voy a poner yo con la ulti de Ana que digamos también que la ultimate de Ana por eso mismo es un personaje muy bueno se carga súper rápido porque se carga exageradamente rápido su ultimate la usas y en la misma teamfight ya vuelves a tener 80% en muchos casos pues a la siguiente teamfight no tenéis ultimate de uno de los dos supports o de los dos incluso o depende de cómo salga la teamfight y a la siguiente aún así tenemos la de Ana con la presión que ha podido meter Genji con la suya así que todo depende de la composición que uses también porque yo Ana la veo muy viable si la sabes utilizar con la composición pero yo en esto estoy de acuerdo con la impro y quizás fue lo que antes me faltó para expresar lo que dije si, si termina Otach perdona no, no, no que aún así estoy de acuerdo que sí pero que me refiero que si sabes utilizar bien las cosas al milímetro y una buena composición una buena estrategia te puede salir bien con una Ana una Ana es muy fuerte si, si por supuesto por supuesto pero es cierto que es muy como de situaciones o sea determinadas situaciones si que viene bien una Ana por ejemplo vamos a poner un ejemplo de como vendría para unos puseos en sitios estrechos por ejemplo es muy arriesgado el primer punto de Dorado digamos lo que vendría mejor una Ana que un Zenyatta ese punto así ese pasito estrecho que tienes que pasar por el medio arco ese y pasar el Payload y en la plaza yo creo que una Ana vendría ahí vamos deliciosa sería una Ana en ese punto pero los otros son como no sé son muy muy de situaciones es Ana la veo potente pero las situaciones a veces hacen que otros support hagan muchísimo mejor su trabajo o que sea más sencillo hacerlo digámoslo de esta manera que sea bastante más sencillo ejecutarlo con otros support que con Ana yo lo que en resumen lo que habéis dicho todos es decir Ana está muy bien pero hay personajes que hacen mucho mejor su trabajo y respondiendo a lo de la presión que mete Ana con su ulti baiteando las ultis los demás igual lo mismo digo hay personajes que hacen mejor su trabajo por ejemplo puedes forzar una ulti de Zenyatta con Genji y luego meter a los 6 en la ulti y ahora no tienen ulti de Zenyatta y eso lo haces igual con Zenyatta y Lucio y sin Ana es decir Ana está bien pero hay personas que están mucho mejor por el meta más que nada y Ana está bien pero es muy riesgado porque la única manera de que realmente una Ana por ejemplo sea mejor que Zenyatta es que tienes que cargar el ulti lo más rápido que puedas y estar seguro de que alguien de tu equipo también o un Winston o un Ripper o un Genji pues te han cargado yo solo ponía una situación en equipos que pueda sacar partido a ese tipo de estrategias pero vaya que aún así Zenyatta con el orbe de Discordia es demasiado fuerte en este meta también hay una cosa Otak que si los dos equipos tienen el mismo nivel de habilidad o sea si estamos comparando de que todos los jugadores son los mejores del mundo yo solo ponía una situación determinada en la que Ana puede resultar bastante favorable por norma general el Zenyatta del equipo va a tener la ulti casi casi a la misma vez que Ana entonces ahí va a estar la cosa si los dos son los mejores del mundo con sus players ahí va a estar la cosa no creo que ese Zenyatta deje que esta Ana acumule ultimates antes o dos ultimates bueno ahí que Ana carga la ulti muy rápido bastante el juego es ajedrez si son los dos mejores Zenyatta creo que no va a poder cargarlo más rápido que Ana porque Ana lo carga muy rápido pero lo que van a hacer es no pokear van a dejar que entrenar al punto entonces los matarán de una porque Ana tiene impacto cuando tiene la ulti cuando no la tiene pues no tiene la ulti el otro equipo no va a dejar que Ana cargue la ulti de gratis porque todos estamos de acuerdo que Ana carga la ulti muy rápido cuando hay un pokeo excesivo y tanto Reinhardt como Rothkopf que son ideales en comer daño quizás de gratis para que Ana cure pues pues pri digamoslo de alguna manera el juego como dijo Azax no es un shooter o sea es mitad shooter mitad MOBA de hecho es un poco más MOBA que shooter porque si tienes más coco y puedes ser muy malo jugando yo me considero bastante malo en skill y mientras tengas cabeza yo creo que que es eso que el juego es más de cabeza que es shooter y no por hacer daño lo estás haciendo bien o sea no por morir lo estás haciendo bien y al igual o sea no por morir lo estás haciendo mal al igual que no por matar lo estás haciendo bien en este juego porque puedes estar haciendo mucho daño pero estás cargando la ulti al enemigo y puedes estar muriendo pero a lo mejor es una buena cal para que una MS os reviva así que vale veo que habéis hablado bastante de Ana en particular no me ha quedado claro exactamente que hacer para afexiarla así que creo que me van a despedir de Blizzard yo creo que está bien y yo creo que no hay que tocarla los equipos tienen que experimentar otras composiciones a lo mejor incluso triple support o a lo mejor yo que sé nerfear a Zen pero a ver eso cambiará sabemos que aquí el meta cambia y perdona que te interrumpa la impro pero el meta cambia a lo mejor mañana se vuelve a llevar a Phara y no se vuelve y no se lleva a Zenyatta por X motivo y a lo mejor renta bueno una Phara en este caso no pero a lo mejor el meta de dentro de dos semanas no lleva ni a Phara ni a Zenyatta entonces si sacamos una Ana por ejemplo pasear es que todo depende de como esté el metagame actualmente igual que Genji no se usaba antes era 0% de pick hasta que en el meta de ahora es casi claro y dentro de dos semanas cuando tengamos noticias del nuevo héroe ¿no? que está por venir pues oye pues a lo mejor cambia volverá a cambiar el metagame porque este héroe va a revolucionar un poco todo ¿no? todos lo sabemos en general y aquí voy a dar yo mi opinión y es sobre el cambio de meta y demás creo que lo bueno que tiene yo vengo de Dota y lo bueno que tiene Dota por ejemplo es que el meta aunque siendo un meta muy equilibrado de hecho en el en el International estamos teniendo un 96% de pick rate en los personajes si es cierto de que lo bonito de Dota es el tema de que el meta va cambiando y se van viendo distintas cosas y demás y lo bonito de los deportes electrónicos es eso entonces lo bueno que tiene Overwatch es que el meta puede cambiar muy fácilmente porque hay menos personajes y va a salir Sombra no os olvidéis que va a salir Sombra y vamos a hablar de Sombra más adelante del programa dentro de 20 minutos estaremos de Clonillo hablando de Sombra a ver si alguien lo descifra porque no nos enteramos y en general lo que quería decir chicos es que lo bonito de Overwatch es experimentar y es ver como van cambiando distintas cosas así que tal por cierto Jeff Kaplan acaba de decir que no van a mover el Hero Limit para la segunda season me parece bien gran decisión muy acertada genial no tendrían porque está bien todo así está muy bien la verdad que el incluir el Hero Limit era algo prácticamente obligatorio para hacer una experiencia de juego positiva en la ranked por lo menos a mi opinión habrá gente que opine distinto a mi pero yo opino eso en las normales que lo dejen está bien te echas unas normales igual te quieres unas risas hay con 5 torbions hay defendiendo un punto para las risas pues bien pero en el lado competitivo eso no debería estar ahí es absurdo así que sí vale chicos para cerrar el tema del World Cup que lo habíamos dejado cerrado así entre paréntesis quería ya comentar una última cosa y es en general vuestras que esperáis del World Cup en general como jugadores o como fanáticos de los deportes electrónicos en que creéis que se va a desarrollar esto habrá una World Cup Season 2 el año que viene con formato distinto creéis que a que apunta Blizzard con esto yo no sé que intención tienen pero me parece algo increíble ojalá lo hicieran también en otros juegos pero la iniciativa de Blizzard no sé me parece bastante guay es como dijiste tú antes pues una manera más de acercarlo a un deporte como el fútbol y tú siempre puedes apoyar a tu equipo pero todavía más vas a apoyar a tu país claro yo lo veo bien es decir respecto al formato yo creo que lo repetirán pero con algún formato yo creo que se puede mejorar el formato no sé cómo pero se puede mejorar de alguna forma es decir lo de las votaciones a lo mejor no está tan bien pero igualmente lo veo muy buena iniciativa es decir le va a dar más visibilidad a la competición de Overwatch y va a servir va a servir mucho va a estar súper bien vamos no tengo no lo veo nada malo bueno pues en general eso era todo lo que lo que quería preguntaros del World Cup y ahora bueno pues quiero hablar con el público en general sobre bueno pues Sombra Sombra es un personaje que creíamos todos que iba a ser Ana resulta de que no que son dos personajes distintos a mi me rompieron el corazoncito y entiendo de que no queréis quedaros para la sección de Sombra pero si querías preguntar algo sobre Sombra rápidamente y es yo estoy en paranoia o sea esto de los códigos me encanta ahora te vas a quedar porque vamos a sacar no es algo que yo pueda descifrar porque es que eso es están los de red y enfermos con eso y descifrándolo todo por la gente y eso es increíble las paranoias que se monta en la cabeza que si el círculo de dorado al final cuando entras en la pirámide es el círculo que sacaron del código ese las barras negras y blancas que si esto que si lo otro madre mía yo me juego lo que quieras a que están en la oficina de Blizzard todos sentados en la mesa comiéndose un donut o desayunando o descojonándose y diciendo que te juegas a que ponga un circulito aquí en este mapa y la ceña se está por la cabeza sabes que es lo último que han dicho que Sombra ha puesto este acertijo adrede para que adivinemos el código que les pide para acceder a la base de datos de Athena por nosotros que lo hagamos por ella quiero decir si si ahora hablaremos de esa teoría porque lo tengo aquí apuntado y fue muy interesante se lo han montado muy bien en serio si los de Reddit que lo averiguan más pero quería preguntaros a los chicos en general oye que esperáis de Sombra porque os voy a decir una cosa si yo tuviera que hablar de Sombra diría que va a ser bueno sabemos que es hacker pues que va a ser uno como el espía del Team Fortress supongo con poca vida pero impactante y con invisibilidad si es así no me yo en el Team Fortress era malo pero me encantaba el espía solo jugaba espía no jugaba otro personaje me encantaba el espía el espía estaba muy bueno me gustaba yo el espía podías liarla mucho si sabes pensar como el enemigo la puedes liar mucho yo por ejemplo me daba la espalda entraba el enemigo de espalda lo cual es muy arriesgado pero obviamente si le sentas de cara van a decir este tío igual es un espía pero entraba de espalda incluso saltando como si me estuvieran pegando mis aliados y les decía a mis aliados disparadme disparadme para que parezca que soy el enemigo y que estoy viviendo y no sé la puedes liar muchísimo y eso pues en Overwatch si puedes comunicarlo pues explota la cabeza pueden salir cosas increíbles yo creo que va a ser un personaje en plan como el espía que por cierto como nota para aquellos que jugaran Team Fortress en su época me gustaba mucho llevar el espía con el ice circle este el de hielo que te hace inmune a los pyros y debo decir que me da ese indicador de que Sombra va a ser un personaje que va a tener un toolkit de utilidad con poca vida creo que con mucho escudo a lo mejor tiene 100 de vida y a lo mejor tiene 25 de vida 75 de escudo y va a ser en plan invisibilidad yo creo que va a tener invisibilidad pasiva o va a tener un toolkit de invisibilidad o algo por el estilo y va a ser en plan fastidiar torretas complicar la situación mutear habilidades del enemigo yo creo que va a tener ese tipo de toolkit y yo espero que hagan algo así porque yo creo que le falta a Overwatch un especialista de ese tipo siempre que queremos pillar un flex los flex que tenemos son de daño tracer reaper y ya está algo que que esté por así decirlo tocando las pelotas pues es increíble porque no dejan que juegues tranquilo imagínate que pueda que pueda hackear torretas a Bastion que pueda hackear la torreta de Tromjon y se la vuelva en contra ese tipo de cosas pues es interesante de ver y yo creo que en general está muy bien o que imagínate que le pueda hackear el escudo a Reinhardt y se lo desactive pum una habilidad como el silencio del lol que no te dejo esa habilidad eso decía por ahí que iba a tener un debuff de daño también puede estar chulo yo mientras haga el silencio ya estoy feliz una cosa estamos seguros con sombra y es que va a tener este al de manera pasiva o de manera activa va a tener este al o sea invisibilidad con lo cual como estamos seguros yo creo que si pero vamos que tampoco con eso estamos seguros te apuesto aquí en este programa obertol número x especial world cap te apuesto una escena suado tu y yo juntos a la luz de la luz no lo hagas lo tuve el otro día sabe más de lo que debería no no esa apuesta ganada yo no me mojo yo no me mojo te apuesto una escena aquí hacemos streaming de la escena si nos da por ahí a que sombra va a tener un steel una invisibilidad de forma pasiva o activa yo creo que también pero pero el toolkit de sombra es una cosa que puede estar interesante si tuviéramos que meter una definitiva chicos a sombra que la estoy anotando aquí para enviársela blizzard que definitiva meteríais que os gustaría ahí tener que aprieta la Q y pone victoria anda yo personalmente no se hasta que punto la invisibilidad puede impactar en el juego no yo creo que va a ser demasiado impactante tal vez la ulti podría ser la invisibilidad porque si no estaría a ver no lo he probado y a lo mejor me equivoco pero yo creo que es como si la invisibilidad es pasiva o la Q doble o no se pero yo creo que tienes que pensar un personaje que va a ser invisible pero que sale saber que ultima te tiene vendría bien saber que armas va a utilizar mira yo si tuviera que imaginarme sombra me lo imagino así me lo imagino un personaje invisible que no pueda atacar invisible o que pueda atacar pero ser rebelde algo del estilo y que su objetivo sea más que hacer daño sino destruir torretas o teletraportadores o que pueda hackear el teleport imagínate que pueda hackear el teleport de Symmetra y que lo que haga es que sea de vuestro equipo eso si que estaría guapo lo malo es que eso es muy situacional yo creo que si crean habilidades deberían de ser que puedas hacer algo a todos los personajes claro claro en plan una habilidad de hack que lo que haga es que cada personaje haga la torreta el teleport de Symmetra lo hackea las torretas de trombio la hackea igual es demasiado curro porque entonces es un personaje que a medida que meten un personaje nuevo hay que tocar además a sombra eso también es verdad porque si para cada personaje va a hacer algo distinto pues a sombra le tienen que dar un curro increíble y le van a tener que dar un curro increíble cada vez que meten un personaje nuevo tampoco es que quiero que quieran meter muchos personajes así que y la gente pues si tú cuando pulsas el F1 o F11 no me acuerdo que botón era para ver las habilidades pues te indica que hace la habilidad de cada personaje y no vamos a sombra pondría por ejemplo la Q de sombra pues hace esto a Tobio hace esto a Reinhard te va a tener que hacer una lista de todos los personajes de lo que él hace a cada uno individualmente y eso ya sería demasiado enredoso quizás algo así yo lo vería algo más simple como todos los personajes el E o sea la tecla E sustain el shift movilidad y después que oye que la ulti fuese algo pues no sé impactante o importante como son todas las ultis y ya después pues el disparo básico que tenga esa pistola por eso digo que hay que saber las armas que tiene para especular sobre que ulti mate puede tener porque igual presiona el shift se vuelve invisible durante 5 segundos digamos y mata instantáneamente con su única arma que vendría siendo yo que sé un cuchillito o algo así yo me lo imagino igual yo me lo imagino con una daga o dos dagas y que sea un asesino muy débil y a melee pero claro claro y ya su ulti mate ya podrías decir pues que durante 3 segundos se puede sacar una pistola que te saca 150 daño por disparo o algo no lo sé si puede ser de todas maneras creo que nos estamos metiendo como en terreno ya claro claro nos estamos empantanando un poco ya pero bueno bueno en cualquier caso vamos a hablar de lo que viene siendo el tema del sombra ARG vale para aquellos que no lo sepan ARG significa augmented reality game es decir un juego donde la realidad es tu espacio de juego por ejemplo hay muchas veces bueno hay un reddit que se llama reddit ARG voy a buscar un momentito disculpa que te interrumpa ¿has visto lo ultimo de esto de que te metes al ptr y esta hackeada la pantalla de inicio? eeeh no sabia eso te metes al ptr y esta y esta hackeada ¿al ptr? al rpp de overwatch ¿no? me meto? si me meto vamos a ver que sale eso no lo he visto la pantalla el login te sale todo hackeado como si se hubiera metido sombra lo de sombra también lo de lo del stea al barra invisibilidad lo digo porque blizzard tiene una predilección enorme por meter un uno o dos personajes de esos en todos sus juegos si recordamos ahora mismo todos los juegos de blizzard tienen siempre un personaje con con stea lo invisibilidad todos los juegos importantes ¿no? por decirlo de alguna manera entonces yo creo que a ellos les gusta ¿no? les gusta la invisibilidad y les gusta jugar un poquito con eso también y como bien he dicho la escena está en juego ya la veremos en los próximos overtalk cuando salgan anunciados sombras yo te voy a decir una cosa yo soy la verdad es que los yo entiendo que hay mucha gente que le encanta el usar RG por el simple hecho de que bueno no me deja conectarme no sé por qué no no en teoría te debería de salir ahí ahí donde estás pero no lo acabarán de quitar en el último parche o algo pero vaya que hasta hace tres días o dos estaba estaba hackeada esa pantalla donde estás ahora voy a intentar al RPP no puedes entrar porque no está activado no no que no es entrar es solo la pantalla el login esa donde está donde estás loggeando ¿no? ah vale vale entrar no te va a dejar entrar porque está desactivado el RPP claro tienes razón pues no me extrañe no me extrañaría el tema está en que a mí lo que me gusta mucho de cómo han enfocado a sombra es que es el personaje que más promocibles están dando con el simple juego de este de RG porque a mí los juegos de RG me llaman mucha atención ¿no? eso de poder meterte y decir oye mira códigos secretos y demás pues está chulo llama la atención y la gente se está matando en descubrir lo que está ahí detrás de sombra entonces para poneros un poquito en el tema y para hablar con todos al respecto chicos que es el RG de sombra bueno pues básicamente resulta de que bueno no me acuerdo cómo empezó no me acuerdo exactamente creo que Otak se sabe el orden yo no me acuerdo cómo fue todo aunque va yo simplemente he hecho un vistazo de vez en cuando pero la cosa empezó de eso sí me acuerdo en los periódicos que se podían ver en dorado en el suelo que ah no sí sí pero cómo empezó el RG el juego realmente hubo hubo hostia es el código el primer código espérate el primer código como empezó mira yo me acuerdo de cómo fue el primer código es que fue lo único que no me acuerdo en el vídeo cuando sacaron a Ana que tenía un código en un cambio ah amigo exactamente entonces la gente estaba ya buscando pistas de sombra a Ana y salió Ana pero al final del vídeo de Ana hay un momento donde sale un código entonces la gente empezó a intentar descifrarlo y lo descifró con un tipo de de esto quien tiene la información tiene el poder el poder exactamente y tal es que a ver voy a buscar esto hubo otro código en el trailer de los juegos de verano cuando Tracer pasaba la valla saltando esa el aura esa que dejaba y había otro código el aura o la banderita que lleva colgada en la espalda el tema es que básicamente bueno pues la gente no sé si habéis visto perdona en el vídeo que sacaron de presentación de los juegos de verano en la parte de Lucio en el podge arriba se ve ahora os voy a enseñar el vídeo para que lo pongas a los se ve una figura arriba se ve alguien invisible ahí arriba y se ve bueno y esta es la imagen de tal voy a explicar rápidamente el orden entonces sacaron el vídeo este metieron un código la gente quiso descifrarlo el descifrador fue fácil de encontrar porque el código era una base muy simple pero necesitaba una clave la clave probaron con el número 23 porque cuando estás descifrando lo primero que haces es probar números entonces el número 23 resulta que es el número 23 personaje de overwatch que va a salir sería sombra y ponía dos claves quien tiene información tiene el poder y aparecían una sombra bueno aparecían una som y la otra bra entonces la gente se quedó como oh sombra no puede ser me estoy poniendo mis pantalones que estás haciendo blizzard con mi pene entonces lo que hicieron después fue que estaban siguiendo y buscando pistas no encontraban nada y estaban preguntándole por sombra y le dijeron no 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 luego salió el compás cuando salió los juegos de verano los distintos personajes salían como una especie de diagrama con flechas hicieron un compás con esas imágenes de los personajes y ese compás parece ser que es la clave para si fuera sombra y cuando le preguntaron a Jeff Kaplan por el por esto por el compás dijo yo no tengo ni idea del compás eso parece ser que es un tema para la CIA eso está muy por encima de nuestras cabezas que en inglés significa que eso está muy por encima de ellos pero cuando la gente dijo eso se tomó literal la frase muy por encima de sus cabezas y encontraron esto que es el famoso círculo que todo el mundo empezó a hablar y fue como el no esto no es que fue como el el gran breakthrough del tema de sombra porque la gente empezó a hablar del tema yo no me había enterado de nada de esto hasta lo de hasta lo de tal no encuentro el círculo ah va aquí está el vídeo a ver dime que parte del vídeo tengo que poner está puesto ya pues es exactamente yo te lo he puesto ya donde lo tienes que poner al 0.25 y fíjate encima de la portería cuando Lucio tira su no sé cómo se llama coño su boom ahí para afuera botón derecho el botón derecho eso ¿qué tengo que mirar? encima de la portería se ve ahí alguien transparente no veo nadie transparente la verdad ponlo más lento y lo verás ponlo más lento ah sí no espérate ves a alguien difuminado ahí a ver espérate estoy en el minuto 1.14 en el 1.14 exactamente encima de la portería algo transparente ahí sí pero yo ah pues sí veo como una especie a zoom por 500 y verás ahí a zoom por 500 aunque la gente se está empezando a emparanoiar de más con esto porque yo creo que es la onda que suelta a Lucio cuando tira el click derecho yo también creo que es la onda de Lucio en verdad que se les ha quedado ahí un cacho demasiado no sé o igual es un troleo para que se piensen que hay ahí algo no lo sé pero debería de ser la onda es que ahí realmente veo una onda pero yo no creo que sea sombra sinceramente invisible no tiene la pinta bueno cuando llega este tipo de cosas la gente empieza a sacar pues oye la tercera piedra que hay en dorado si miras debajo todos los martes a las 4 de la mañana a veces se ve una sombra pasar y eso es sombra oye no que tampoco es así que es que tampoco hay que buscarle las 5 patas al gato ¿no? como se dice que no sé está ahí punto que puede ser cualquier cosa a lo mejor no sombra vete a saber si el próximo personaje que sale no se llama sombra y se llama no sé se llama Juanito y y es español ¿sabes? que por cierto es latinoamericana por cómo habla tiene que ser latinoamericana lo digo ya porque hablan de usted ¿no? no hablan hablan no me acuerdo dijo os pareció os pareció rapidilla ese tipo de tal bueno ahora voy a subir un nivel algo así cuando dijo rapidilla o no sé cómo lo dijo bien pero dije este es latinoamericano seguro sonó raro sonó raro pero el tema está en que el círculo empezaron a hacer de todo con él empezaron a hacer música con el círculo empezaron a hacer música con la sombra empezaron a hacer un código con los pestañeos de Jeff Kaplan en el vídeo esto no es mentira esto es verdad ¿vale? y a Morse Morse con los pestañeos con los pestañeos exactamente hicieron música de ese Morse nada y ahora están descifrando el tema de lo que viene siendo las 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 que estos porque Jeff Kaplan soltó una pista el otro día que dijo que tenemos que volver a nuestros anteriores achievements perdéis el tiempo mirando sobre vuestras cabezas perdéis el tiempo mirando al cielo sobre vuestras cabezas algo así la respuesta está en vuestros anteriores logros si bueno el tema está exactamente en vuestros logros y lo que hicieron fue ir al primer corto que fue el de Winston y sacaron un código del de Winston y a partir de ahí el compás y yo creo que esta pista tiene mejor pinta que lo del cielo desde luego que yo creo que lo del cielo tiene que ser algo en verdad ¿sabes? pero yo creo que o si no es algo me parece una metodura de pata un poco bestia pero bueno en cualquier caso tenemos en lo del cielo me empare no he ido yo con la luna tío que ahí hay una colonia o algo no sé qué será si pero la colonia se sabe que en la luna hay una colonia del olor de Overwatch ah pues mira es que me pasa por no leerla pues ahí donde se crió Winston cabrón vale vale en el vídeo bueno el tema está en que hay un código hay más código por aquí hay más código por allá este es el compás que sacaron este es el original las imágenes con las flechas que no están en el mapa obviamente y random imágenes del tal bueno esto es lo que viene siendo el documento donde está toda la información del tal a ver hostias joder vaya resumen guau vaya si lo estáis lo estáis viendo en streaming o lo paso por aquí vaya toalla no lo estoy viendo lo estoy viendo el tema está en que como podéis observar bueno pues tiene de todo pero esto es el resumen de la información no te creas que este es el resumen este no es el resumen el resumen es este que estoy enseñando en pantalla ahora que trae todos los tipos de código y todos los datos y toda la mierda es decir tal de hecho incluso hay una página de internet por si quieres ayudar a romper el código de sombra con brute force brute force significa probar las claves a fuerza bruta meter clave tras otra clave y bueno básicamente puedes estar ahí el tal un momentito chicos yo sinceramente prefiero esperar a dentro de dos semanas que nos digan algo antes de estar comiéndome la cabeza con códigos y con cosas raras mi opinión personal por supuesto a ver voy a buscar pues si que para eso ya están los enfermos de reddit pues si para eso están los enfermos de reddit ya y están trabajando en el tema del tal y la verdad es que es un tema interesantísimo la verdad es que es curioso de ver están haciendo brute force al código están probando no sé están haciendo de todo están haciendo magia ahora mismo y no sé que esperáis de este ARG chicos pues me espero que hasta que no lo resuelva la gente igual blizzard no lo saca sombra que te parece no creo podría ser si lo resuelven la sacan o es un trolleo y no o sea aunque accedan a esta información no van a obtener nada te van a encontrar un documento en blanco ahí está una timeline y todo lo bueno sería una imagen a cara frontal que se le vea bien una imagen de eso una cosa dice por qué están mirando el cielo es lo que decía sombra la respuesta no está sobre sus cabezas está detrás de ustedes a veces necesitan analizar sus logros previos el tema es que es latinoamericana de cojones por cómo se expresa por cómo se expresa si fuera español diría por qué estáis mirando al cielo la respuesta no está sobre vuestras cabezas está detrás de ustedes detrás de vosotros a veces necesitáis analizar vuestros logros anteriores o no previos pero bueno es latinoamericano seguramente voy a buscar además me hace gracia porque subieron esta foto como en plan dejad del puto círculo que no tiene que ver ¿sabes? mira acaban de poner un link por el chat no sé si puedes acceder a ese link en el que se ve la repetición de la jugada de Lucio del trailer de los juegos de verano un poquito más a cámara lenta y haciendo zoom como te dije por 500 en el arriba de la portería ¿no? te lo pongo por aquí por esquipe sí, lo estoy viendo lo estoy viendo yo de acuerdo, de acuerdo a ver si puedes ponerlo por pantalla para que lo veas un poquito más de cerca y sí que sí que se ve algo raro eso sí que se ve algo raro una vez que haces zoom ¿no? parece que es lo del final de la onda de Lucio ¿no? que va hacia atrás ¿no? el rebote que tiene la onda hacia atrás pero se mueve raro ¿no? sí, sí se mueve demasiado raro quizás parece no sé no sé si os recuerda la película Predator ¿no? el camuflaje de los bichos estos un poquito parecido que bestia eres pues la verdad es que la verdad es que estoy intrigado yo también y yo creo que es un tema interesante es un tema que pronto averiguaremos más y la verdad es que no sé qué más decir chicos del tema de sombra creo que es cuestión de que la gente lo mire si queréis información chicos os puedo pasar un link con toda la información de esto os lo paso por el chat para aquellos que quieran ayudar al tema de sombra básicamente y esto es un poco todo lo que quería comentaros en el día de hoy este vídeo que hay un nuevo vídeo ¿cuándo es este vídeo? este es el 3 de agosto yo aprovecho también para decir este vídeo no lo he visto yo yo aprovecho también mientras buscas el vídeo para decir que nos quedan 10 minutos y dos solo señores yo sé que a lo mejor los mundiales a mortales como nosotros nos queda algo lejos por lo menos este año pero siempre podemos optar a las competiciones nacionales que estamos teniendo hoy en día de Overwatch coger a nuestros compañeros a nuestro equipo y apuntarnos en este caso esta semana tenemos dos ¿de acuerdo? podéis apuntaros por un lado a la de la SL ¿ok? la Origin Cup patrocinada por NVIDIA en el que tenemos de premio 120 euritos en tarjetas de saldo de Battle.net pongo el link por aquí y luego el domingo tenemos la competición de Trexa ¿vale? que en este caso empezaría a las 4 de la tarde con un proceso de check-in al igual que que tienen los chicos de la ESL y en el que también os podéis apuntar con vuestro equipo que os dejo el link también en el chat coger ponéis a vuestros 5 amigos de siempre y apuntáis a esos torneos y ya nos veremos ahí ya jugaremos ahí y pasaremos una buena tarde todos juntos voy con vuestro permiso a poner el vídeo este que acabo de ver por primera vez solo es en Brasil si por eso y en Brasil fueron donde me tiró la pata con Ana también no sé por qué Brasil es quien lanza estas cosas pero bueno voy a mirarlo un momento vamos a verlo si es latina pues vamos a verlo lo he asoado lo estoy poniendo ah que lo pongo por aquí no 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 tranqui tranqui ¿cuánto delay tienes en este? nada un 0 segundos venga dale al play ya lo estamos viendo en riguroso directo aquí cuando son la 1 menos 10 de la noche ahora menos en Canarias es como el vídeo de Ana pero pero como sabes que se me ha venido a la cabeza al final del mapa de dorado cuando en todos los cuando pone lo de acceso denegado proyecto sombra o algo así protocolo sombra lo habéis leído si tenéis el juego en español os lo digo para todos ir al mapa de dorado en el último tramo de todos y veréis en las televisiones esas que los monitores que hay colgados en las paredes comenzar a leer los mensajes que pone y algunos son bastante sospechosos la verdad y la gráfica que muestra y eso y ahora me suena que sombra ha estado por ahí hackeando el sistema y ha saltado el protocolo yo creo que yo creo que también hay que tener un tema interesante es que lo que tú dijiste es que estos códigos pueden ser a lo mejor la manera de hackear a Atena porque como este vídeo estamos viéndolo estoy buscando ahí esto yo creo que puedes llevar razón en eso en el tema de que hay una teoría que dice que los códigos son para los que nos pone sombra para que hackeemos a Atena para ayudarle y no sé la verdad es que suena interesante esta mecánica en general si pero porque sombra que rías a que a Atena si se supone que son los buenos Atena creo que es un personaje en sí voy a buscar la imagen porque hay un personaje en una imagen donde salen muchos agentes de Overwatch en la que un robot tiene el símbolo de Atena en su frente ahora te lo voy a buscar y entonces he especulado sobre que eso si la inteligencia artificial en este caso la más digamos que la de Overwatch era Atena o la que es actualmente en lo que queda de Overwatch es Atena no me extrañaría que parte de esa base se utilizase para otros agentes lo dejo en Skype ahí lo tenéis ahí tienen en la frente el logo de Atena y en el pecho y en el hombro parece también y es un robot ¿podría ser sombra Atena? uff no sé eso ya es precioso ni lo había pensado pues yo creo que este vídeo Redding nos ha visto y se parece también al que sale en el vídeo de Winston a este robot de aquí he intentado leer los nombres que salen ahí tío pero no no encaja nada en el vídeo de Winston no salen los nombres creo o sea lo pone ahí difuminado salen pero los he intentado leer o sea la edad se puede leer casi tío es 28 tío hombre pero en este caso Atena sería un ómnico ¿no? en plan como Xeniata o el Mondata ¿no? entonces la edad creo que en ese tipo de cuerpo sí pero pone su edad pone su edad pondría cero y saldría solo un valor difuminado o directamente un guión pero pone edad en ese robot igual es mitad robot mitad como Genji ¿sabes? sí un Xibor puede Xibor bueno de todas maneras creo que nosotros estamos muy lejos de poder investigar este tipo de cosas chicos así que lo vamos a dejar por hoy básicamente para no para no tampoco saturarnos pero oye si encuentran a sombra os lo prometo que os lo digo si encuentran a sombra van a llegar antes lo de Reddit que tú ya seguramente pero bien bueno chicos nos vamos a ir despidiendo ya no sé si quieres comentar algo antes de que nos marchemos Lane pero creo que tú te vas de streaming ahora sí vale pues te vamos a dejar lo normal lo empiezo antes pero te vamos a dejar bueno lo normal lo empiezo antes pero está con nosotros aquí tanqueando y le vamos a dejar el streaming por aquí chicos para que os podáis bueno pues podáis seguir viendo cosas de Overwatch ahí lo tenéis podéis empezar abriéndolo ya y nada no sé si quieres comentar algo antes de que nos marchemos yo no suscribiros y darle a like tal vez tal vez por último antes de que vayáis preguntaros cuál sería vuestro cuáles serían los seis jugadores que pensáis votar bueno eso sería una cosa pregunta que iba a hacer yo pero al final he dicho bueno mejor no lo pregunto básicamente porque a ver si os mojáis la mía la hice hace dos días pero bueno la puedo decir por aquí perfectamente comienzo vale Winhaven Bromastoxiken Harryhook paramos ciclo de momento vale ya tenemos los cuatro que todo vamos a decir vamos a los dos vale los otros dos vale según mi criterio vale en el caso del otro support que queda yo he puesto linepro barra fox y en el caso de la otra persona que queda he puesto neptuno barra choy es lo que yo votaría está curioso el tema está apretado está apretado venga mojarse el resto mojate tu primer espado venga queréis que me moja yo a ver tenemos los cuatro uff que los otros dos bueno no sé si tuviera que votar a dos más eh podría seguramente votaría a choy a linepro es que tendría que verlo me daría penita no ver a otax en ese equipo uff otax prefiero a otros antes que a ti yo no no quiero meter a ver si tuviera que mojarme si tuviera que mojarme de verdad mojate de verdad no no aquí tuviera no mojate de verdad este es mi equipo tengo los cuatro yo pondría a su auto support y a su auto flex que diga porque la tracer que me marco o sea tracer chaval vamos leyenda leyenda bueno no sé si quiere decirlo human quiere comentar que dos jugadores más votaría yo no 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 sé no lo tendría claro en principio votaría ahí voy a Neptuno a ver a ti también quiero decir yo no tengo contando a esos cuatro personas a los cuatro de siempre en el hueco de esos dos habría mucha gente mejor que yo antes que yo pero a ver yo voy a ser muy sincero quiero decir yo sería el primero que diría si a ver hay otros que se lo merecen más pero mi voto para mí a ver obviamente yo prefiero ir yo porque me haría un nombre muy importante hombre claro es una oportunidad como cualquiera sabes es realmente importante pero hay gente que se lo merece más porque lo ha trabajado más y por skill también eso creo que todos estaremos de acuerdo con eso las votaciones comienzan mañana señores bueno hoy técnicamente bueno tarda un tiempo en que se procese eso ya en el launcher saldrá la información saldrá también por twitter en las cuentas oficiales de blizzard avisarán de cómo va a ser el formato de votación etcétera etcétera y lo veremos todo mañana no creo que sea dentro de dos minutos será dentro de unas cuantas horitas más pero señores lo de mañana es algo realmente importante las votaciones que tenemos que hacer vamos a votar bien vamos a votar con cabeza con cabeza y con corazón como dice el PP cuando hace cuando hace campaña publicidad quiere decir vamos a hacerlo de verdad vamos a llevar a los seis mejores flyers de España vamos a demostrar que España puede llevarse esa blizzard que somos los mejores jugadores de Europa en overwoto por lo menos que tenemos el mayor nivel que tenemos la gana que tenemos el compromiso y que sobre todo que somos serios seamos serios a la hora de votar o sea si me vais no votéis por favor bueno en cualquier caso chicos vamos a despedirnos aquí ya vale que luego nos echan la bronca ha sido un placer el lunes seguiremos con este especial y de verdad un abrazo os quiero muchísimo a todos ustedes de verdad a los 70 personas que han estado viendo el streaming y a vosotros por estar aquí acompañando conmigo en serio sois unos cracks no sois tan buenos como yo jugando overwatch pero no pasa nada sois unos cracks bueno chicos hasta luego a todos hasta luego venga hasta luego un saludo chicos hasta la próxima